Buenas noches, bebecitos. Buenas, buenas. Buenas noches, bebecitos. ¿Me van a dar carry o voy a dar carry? ¿Qué procede? ¿Qué, Michelle? ¿Entras de una o qué, compa? Hola, Fer. Hola, Walter. Bienvenidos a todos. Hola, es Limberta. ¿Rush o qué? ¿Quién ya anda listo para las partidonas? Hoy no he jugado para nada, pero estoy lista para pura Gigi. ¿Cómo estás, Junior? Estuardo. Bienvenidos a todos, chiquillos. Recuerden que su reacción me ayuda bastante. Su reacción, su compartida. Que pasen a saludar las promociones de bodega. A ver, cuenta qué promociones hay que mañana voy a ir. Voy a ir a hacer el súper. ¿Qué onda, Víctor Hugo? Bienvenido. Voy a ser tú. Si en unos días nos damos a las tacos. Eslin. No me tientes, compa. Mejor invítame una prote. Yo ahorita mirando enfocada. ¿Qué onda, mi chuli, Fer? De una, compa. Órale, pues, Michelle. Acá te veo tóxico. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Eres nuevo o qué, compa? Víctor Hugo Jadiel. Buenas noches. ¿Cómo están? Víctor Hugo Jadiel. Muchas gracias por compartir. A mí invítame una prote. A mí invítame a correr. A mí pura cosa sana. ¿Cómo que tacos? O a menos que sea el domingo, jalo. Walter, gracias por compartir. Rodolfo, gracias por esa bella y hermosa reacción. Bienvenido. Gracias por el Notify, chiquillo. Tú la prote y yo los tacos. No, pues, es que así como me vas a antojar. Yo digo que te unas a mí y nos tomemos unas protes ricas. Ay, Eduardo, gracias por esas 75 estrellonas. Son las primeras del stream. Mándamelas con buena vibra, mi Eduardo. Muchísimas gracias y buenas noches. Hola, Yare. Besotes hasta Bolivia. Tóxico. Con razón yo dije. Ese tóxico se me hace nuevo. No hay nadie que conoce. O sea, tengo compas tóxicos, pero no que se lo pongan. ¿Qué onda, mi Saúl? Mándame solicitos, bebé. Estoy como Alexa. VS Place. Justo como te lo voy a escribir. ¿Qué onda, mi Nicolita preciosa? Hola, mi Peralta. ¿Dónde vas a andar? A ver, presúmeme. ¿Dónde vas a andar? ¿Qué, Nicole? ¿Las retas o qué? Ya empecé a jugar Varel Royale. Ah, o sea, la sala de individual. Qué bueno, Michelito. Me siento orgullosa de ti. Hola, Jesús. Nicole, gracias por tu reacción preciosa. ¿Qué pues? Entonces, ¿quién va a caer a las retas? ¿Quién ya anda listo? Esli y Nicolasa, ¿listas o qué? ¿Quién más? Oigan, pero déjenme, me quito el mob stream para que me manden Soli. Extraño jugar con... Hasta las... Bebé, yo también ya no me desvelo. Me acuerdo cuando nos quedábamos aquí hasta tarde, que armábamos... Ah, caray. Que armábamos, o sea, stream largo. Ah, pichico, o sea. ¿Qué onda, mi Alex Vega? Víctor, besotes hasta Uruguay. Hola, Rain. ¿Ya me mandaste ahorita solicitudes, Lower? Hola, Cristina. Muchas gracias, Kino. Objeto frente al convenciones. ¿El acualina? ¿Cuál es? ¿Es el del lado izquierdo o el de los espejos? ¿Qué onda, López? ¿Cómo estás? Buenas noches, Giovanni. Gracias por tu reacción. Carlos, gracias por tu reacción. Fernandito, bienvenido. ¿Qué tomas? Mi licuado de proteína, bebé. Es de fresita, con almendra, con avena, este, con arándanos, proteína de fresa. Yo ya estoy ready. A ver, ya voy allá para invitarlos. Dicen que ya andan listos. Hola, Chaelcas. Bienvenido. ¿Tú ya cenaste, Michelle? ¿Ya cenaron, compis? Cené. Hoy cené huevito con frijol. Pero me faltaba tomarme mi prote. Entonces, este... Dije, pues me la voy a tomar durante el stream de una, porque... Si no, ¿a qué horas? Ah, ya sé cuál es, Slim. Nunca he ido. Invítame, ¿puede? La Lina, o sea, te decía que tacos o algo. A ver. ¿Quién más dijo? A ver. Hola, hola. Buena, buena. Amigo, amigo Alex Vega, ¿cuál eres? Gracias, mi López. No te encuentro, amigo. A ver, ¿está Picho? Está la Fer. Buenas noches. Vámonos, pues, con la primera. Ya fui por mi cheve. Nah, es broma, es Lee. ¿Cómo crees, bebé? Era puro desma. O sea, que ya andas allá, pasándola rico. Ojito. Acéptame. Ay, se me olvidó también aceptarte. ¿Quién me faltó? A ver, ahorita los acepto, chiquitos. Ahorita los acepto, se los pinky, prometo. Ahorita los acepto. No se me va a olvidar. No he jugado en todo el día, eh. Espero andar pro. Hola, Rainson, ¿cómo estás? Bienvenido. A los que van llegando, bienvenidos, chiquitos. Recuerden que su reacción y su compartida me ayudan bastante. Chequen si Facebook no les ha regalado estrellitas gratis para que se las den a su servilleta. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es para de cola? ¿Para cuando el que hace la copia? ¿Para cuando el que hace la copia? ¿Para cuando el que hace la copia? ¿Tú eres la copia? ¿Tú eres la copia? ¿Quién tiene su micróleo en miido? ¿Qué dónde? Yo. ¿La Nicolás? ¿Por qué no me saludas, cara de cola? Tóxico, bienvenido. ¿Y por qué no me dices, hola, Alexa, cómo estás? Pensé que lo tenía apagado. No puede ser, no puede ser. Escuché los gases que terminabas tiranando. No voy al gym, pero me tomo mi protesiva. O sea, pues no hace daño, no te engorda ni nada. Te ayuda para el músculo, pero te la puedes tomar sin ir al gimnasio. ¿Por eso? Pero está la... Pues sí, obvio, Edlin. Bien chula, ya me imagino. Nicol, no he jugado ni uno en el día, ¿eh? ¡Dios, no me gustaba! Bueno, entonces tú me das carry. Andan intensas las partidas. Me acabo de terminar una partida que hice 14 kills. A ver, por lo menos tú tienes que echar 10. ¿Estás lista? Y Nicol, Edlin. Ya me armé una cucu 9. ¿Sí? ¿Y qué tal anda reventando rico? Sí. Es que la magia no pega. Estoy muy, muy triste, decepcionada. No sé ni cómo describir mis... Mis sentimientos. Vienen como dos, ¿no? A ver, uno se quedó arriba. Y otro se fue. Uno se quedó arriba, o sea, atrás de nosotros. Y otro adelante de nosotros. ¿Qué dijo, Pita? No escuché. Ni yo. Dejé una faro. Si no trae una armita, voy a subir. Voy en medio. Sí, pues es que... A mí me gusta mucho en Armandos. Está bien bonito. Me encanta la alberca. La comida está rica. ¿Qué onda, Dubier? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué me llevo? Voy a dejar una acá. Oye, no encontré plaquitas. ¿Qué onda, mi Dani? Nicol, por aquí tenemos a uno. Hola, Jeffcito. Aquí está looteado. Pero no lo veo, ¿eh? Ahí está, la está atrás. A lo mejor hice. Michelito, Snyder. Gracias por esa hermosa reacción. ¿Qué onda, mi Mau? Buenas noches. ¿Sí, Gata? ¿Sí? Ahí voy. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Tu lag te mató. No, amigo. Tu lag, compa. Se va a estar fuera. ¿Cómo, bebé? No, acá. Ay, ¿yo qué? ¿Dónde, dónde? Exacto, las albercas están preciosas. Hola, Mau, ¿cómo estás? El otro compa, o yo vi otro compa que se fue hasta abajo. O sea, ¿hasta dónde caímos? Hasta abajo. ¿Qué vi, Walter? Tu etaduras sin ir allí. Puro susurro. Es para que no nos escuchen los enemigos. Luego así le hacemos. López, gracias por compartir. Dice Walter que puro susurro así de... Tienes gente. Nosotros hablando así. ¿Quién sube? Siento como una espinita en mi... En mi manita. ¿Quién sube? Siento que les doy como mil... Balazos y nada. ¿Qué pedo? ¿Vámonos, no? Vámonos al drop... Digo, al drop a la mejora de acá arriba, ¿no? A ver quién sube compas. Ya estás, es lincita. Échate una misalú. No, hombre. ¡Hali, Frank! ¿Cómo estás? Muchas gracias por compartir... Por dejar tu reacción, Frankcito. Salense con más. ¿Dónde vamos? A la mejora, ¿no? ¿Y está? ¿Estándar? Este... No hay en estándar, bebé. Yo decía la de acá arriba. Bueno, autobuses. Vamos a autobuses si quieres. Vamos a la de arriba. ¡Peter! ¡Vámonos! ¿Qué onda, hijo? También una burger a tu salud. Pues, bueno... ¿Vamos entonces a la de autobuses o a dónde puedes? ¡Oy! Acá arriba voy. Bueno. Me voy para acá. De serme suerte para que no me mate. Muy bien, Frankcito. ¿Tú cómo estás, bebé? ¡No mames! Le estoy poniendo de lado el pinche botón. ¿A quién más le ha pasado? A ti ya, Nicole. Pero... No se puede ya manejar a gusto. O sea, uno maneja feo y todavía le mueven como la sensibilidad a los controles. ¿Va a salir mañana la ruleta, no? Hola, Calelcito. Según me dijo a mí Ricardo que mañana salió a la ruleta, ¿no? Hola, Carlos. Calel, gracias por tu reacción. A todos los que van llegando, bienvenidos. Recuerden que me ayudan bastante reaccionando y compartiendo, chiquitos. Chiquillos. ¿Están bien, amigos? 88 días, Calel. Ajá, bebé. Sale ya mañana, ¿no? Se supone que ahora sí sale mañana la ruleta. Hagan changuitos para que me llegue mi peluca mañana para hacer bien el coste. No puede ser, neta. Ya lleva dos días en Acapulco y nomás no llega. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Acá tengo chopper. Si vienen, no vienen. Hola, Aldo. Saluditos, compa. Hola, yo tenía pasos aquí. ¿Tú habías ponido un bot ahí? Yo había ponido un bot aquí que no es bot y está campeando. Mira, cara ricola. Dame ese cargador, cara de cauliflower. Ay, no, mamis. Tengo chopper, güey. Tengo chopper. Viene chopper. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Solo que estoy... Me voy, me voy. Me voy y me retiro. Me quito porque están lejos. Les voy a tuchiquear. No me fucking importa. Ay, solo que va a caer dropcito aquí y tenemos al chopper. ¿Qué va a proceder? Vamos a pelear. Yo digo que fucking peleemos. Hola, Edgar. ¿Paleamos o no, pues? ¿Pero qué me pasa a estos carros? Qué buena. Bebé, te entiendo. Rui, car, yo, gracias por esa reacción, compa. ¿Vamos para el drop? Ahí van los compas. Estoy listísima. ¿Qué pedo? No, no, no. Yo no escucho al Peter. No, voy a ir al carro. Ay, no, mami, no, mami, no, mami, no, mami. Ella agarró su arma. O sea, no se me hizo por carro. No van a poder ser los cuatro. Ya se tiró otro chopper, creo. Uy, no escucho al Petercito. Te voy a mutear, Peter. Hola, Fabián. Muchas gracias. Liga Nacional de Cos. Les mando un besote. Yo les aventé granadas. Estaba más lejos para Valió, bebé. Ay, no seas mamón. No, ya me vine para acá. Qué mensa. No, son cuatro. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Segura? Sí, son cuatro, pero se está yendo. Bueno, regresamos. No, Peter. No, Peter. Peter, llamo su atención. No, Peter. Deja uno tocado, simón, bebé, simón, 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 simón. No, bebé. Chinte, guay. ¿Qué onda mi Karina? Sí, no, guay, ya lo van a perseguir. Get the dog tagged and help them return to the battle. All your teammate has been killed. Mamés. ¿Qué onda mi Marcos, Franco, Karina? Gracias por tu like. Ricardo, ahorita no la puedo checar. No, ma. Ando en transmisión. Espérate. Espérate, compi. Lo checo terminando el stream. Si no, me distraigo mucho. Oli, bebé. Oli, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, ay, ay. Voy a invitar a Briseño. Hola, Josecito, que yo sé que ni me va a aceptar, pero Briseño. Hazle a cambio. Vamos a rushear juntos, tomados de la mano. Gracias por tu like, Alex. Muchas gracias, mi López, bebé. ¿Esta compa quiere entrar? Ah, bueno. Ah, mono, jalo. Hola, pico reyes. A todos los que van llegando. Recuerden que su reacción me ayuda bastante. Espero que ya se hayan inscrito al torneíto de escuadras para este fin de semana, bebés. ¿Van a jalar o no van a jalar? Hola, Víctor. Gracias por esa reacción. Dejen, Soya, y arrumo su reacción con Piz. Hola, mi Néstor. Déjenme... Voy a estar apagando mi cámara mientras tomo. Listo. ¿Te abandonó Peter, Nicole? Dime la verdad. ¿Esta puede jugar una? Sí, bebecito. Mándame a Soli. Bueno, Peter, cago de cola. ¿Por qué abandonaste mi coliche? ¿Qué onda, mi Andrés? Bienvenido. ¿Cómo me suscribo? A ver, yo no... ¿Qué dijo? Creo que se está defendiendo, eh. Se está defendiendo. Víctor, gracias por tu like, bebé. Mándame un mensajito a la página. Mándame un mensajito a la página, por favor. Para que te inscribas. Tienen que ser seguidores y listo. Órale. Órale, pichada. Pichada. Un cuchito. Faltaba más. ¿A la que sí o qué, compa? Hola, mi William. ¿De aquí a que el cuerpo aguante como hasta las once y media o qué? Puro GG. Ay, ese calor. O sea, me recojo el cabello para que no me dé calor. No importa. O sea, es en serio. Necesito una lluviecita. Hugo, ¿nos suscribimos o qué? Ya estuvieran, compas. Va a estar bueno. Oye, Edgar. Solo tienen que ser seguidores los que vayan a participar. O sea, los de tu escuadra. Jesús, gracias por tu reacción. Ne hasta la madrugada. Dice, no se puede contar. Tú como eres más joven, pero uno que ya los años y las desveladas les pesan diferente. Hola, mi Noe. Chupi, dice. Oigan, ya tiene tiempo que no hacemos chupi. ¿Quieres ver compartir? Míralo, Batmancito. Ya no vi si cayeron. Ya no vi si cayeron. Mi casa ya no es lo que era antes. Ya no tiene armas. No, en serio no tiene armas. No, mami. No tengo armas. Yo seré seguidor, Jesús. Yo siento que no eres seguidor. No es cierta. ¿Cómo es que no? Yo quiero participar, bebé. Claro que sí. Ahí les... Solo tienen que ser seguidores. Mándenme mensaje y listo. Y Jalup. No me permites. Me estoy plaqueando. ¿Qué onda, mi Cristian? Cálmese, viejita. Si estás así, es broma. Es broma, es broma. Le damos un ratillo, un ratillo. Ayer, ¿por qué me dolía mi cabecita? ¿Dónde? Aquí estoy. Lo dejé tocado, Nicolás. Te lo juro. Ya tiré una granada. Pero como que rebobinó el compa, ¿no? Yo tengo una arma fea. Este no era, ¿eh? Ay, sí, amigo. ¿Me vas a ver con tu mugre? Franco. Ábrele cara de cola. Otra vez según el rebobinó. ¿Dónde está? Lo escucho, ¿eh? No, me está dando. Ahora. ¿Nita? ¿Qué onda, mi Juan? Pues era puro rucha. Hola, Dani Toxic. Broma, jesucita, bebé. Aquí tengo un compa. No, mami, son dos. Peter, perdón. No tengo idea de cómo me está pegando. Tenemos uno arriba, bebé, y tenemos dos abajo. Pero seguro va a rebobinar el compa, ¿eh? Estaba acá arriba. No seas mamón. Pinche tira de cadera. Vas a mi casa, tu madre. No puede ser. Ya arreglen eso. No dan ganas ni de jugar así, en serio. O sea, me mató de cadera con Kilo, y yo no lo pude matar de cadera con BPSH. No, ma. Dani, es por el lotis ahí. Brr, coraje, güey. Caigo en ocho segundos. Wow. No, José. Yo estoy batallando un montón con el tiro de cadera. O sea, estoy tirando. Me pasa. Caigo en mi cajita. Me pasa como cuando tranquilo. No, aquí la toxicidad. Aquí ya se prendió el cerro. O sea, no les ha pasado que están manejando y aunque la pachurra es dar fucking vuelta, no da la vuelta. Bueno, sí me pasa cuando rusheo, cuando rusheo de cadera. O sea, simplemente... No dije... No dije la maldición. No me pueden dar van por eso, porque eso no es maldición. Ay, José, gracias por estas 10, bebé. Mario, que sí. Claro que sí, te mando un besote. Ajá, o sea, se cuenta que así como cuando no puedes manejar o le das la vuelta y no da la vuelta el carro, así me pasa, pero con el tiro de cadera. No puedes tirar de cadera. O sea, ¿qué onda? Hola, José. No, sí da coraje. Ya me pasó un montón de veces. En cada partida me pasa. No está chido. Acá tengo gente, bebé. Si son reales, yo voy por mi cajita. Están atrás de mí. Estaban peleando dos compis. No, no está chido. Me están franqueando también del... ¿Cómo se llama? Del molino. Mario, gracias por tu like. Chavos, me lootearon. Me lootearon, amigos. Tenemos gente en el DC, en el molino. Es verdad, es verdad, Jesús. Gracias por preocuparte por mi salud mental. Es que sí da coraje. O sea, no les molesta que sean rusheando. El tiro de cadera no te va a funcionar. Toma. Toma, popo. Y no te funciona. Y ándale. Les digo que estaban tirando acá de molino, bebé. No te burles, José. Cara de cauliflower. ¿Qué son? Ya mejor les voy a apuntar. No, pues ni así, ni apuntándole. Respira, Lex. Es un juego. Venimos a desestresarnos. ¿Qué onda, Ren? ¿Qué onda, Aderson? Ya, bebé. Ya voy a tirar a distancia. Ya no me importa. Yo no voy a ser rusheera. Hasta que arreglen esa nada. Bebé. En serio. Hola, George. ¿Qué haces, Antonio? José Luis, cállate. ¿Por qué te burlas cara de cola? Relajadita. No pasa nada. Y ahorita... El tic de coraje. ¿Qué onda, mi Robinson? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Estoy haciendo corajes con las mujeres. Por el acotito y sus bugs. Gracias por tu like, bebé. Así que... Ya ni de lejos, ni de cerca. El juego hoy está con... ¿Saben qué me faltó poner? Los shaders. Voy a descargarlos. A ver si hace alguna diferencia. Dejen su reacción. Estamos a 7 reacciones para las primeras 100. Y le atinan a man de ser hacker los compas. Robinson Grace por compartir y por tu notify, bebé. ¿Alguien sabe cuánto me falta? Gracias, la vez que ya no me aparece. Sí, Anderson. Se anda rara por la... Yo digo que por la actualización. Buenas noches, Carlitos. Sí, Robinson. Vamos a verle, bebé. Halo. Hola, Jeremías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que la sensibilidad está bien, pero neta sí está fallando. De verdad. No sé si les ha pasado, les digo, los del carro. A Nicole sí le ha pasado. Que como que tienes que apachurrarle un montón. Diez segundos, Tazón. Ya voy. Ya estoy creándome. Ya me está creando, Jotcito. Allá doy bebés. No, no creo que sea el cel, bebé. Chavos, la vida es un riesgo. Alex antes de morir. ¿Qué onda, mijos? De bienvenido. Voy a ir por este drop. No me importa. Estoy por ahí arriba. Mejor me voy a llevar el M4. ¿Por qué la noche? ¿Qué onda, mijo? No, hombre. Hector, ando bien manca, bebé. Ya me morí dos veces. También me pasa lo del carro. Ya sé, qué coraje. O sea, yo manejo feo. Yo lo acepto. Pero punto. Y aparte, está fallando. Está fallando él. Ay, no, no, no. Renuncio. Vamos a jugar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Amongos? Me cayó un equipo por atrás y me espaldeó. Pido una disculpa. Sí, exacto. Tiene ese bug. Hola, mi Pedro. Bienvenido. Me voy. Ya, por favor. Cuéntenme, jugadores de cosito. Peter, yo estoy muriendo y muriendo una y otra vez. Tres reacciones y llegamos a las primeras cien, bebé. ¿Y Peter qué le pasó? Peter lo sacó al juego y... Héctor. Bebé, es lo que les decía que ahorita con la mugre de actualización... Bueno, ahorita al final sí me dieron por la espalda. X. Pero el mugre carro no se maneja bien. Este... El tiro de cabera falla. O sea, estoy harta. ¿Creen que si elimina el juego y lo vuelva a descargar funcione? ¿Qué onda, Fenixito? Hola, mi Dani. ¿Cuándo se puede jugar, Monsi, bebé? A la que sigue. Perdón, salen dos. Va a entrar Alex y si quieras entras tú o alguien más que ande conectadito. No puede ser. Pichón, Nicole. No, porque Nicole te voy a chocar. Es que no traía plaquitas y me iba a matar. Robinson. Iba Robinson, no es verdad. No creo... No crees que Walter me esté haciendo... Pichón, acá. Ya no me las acabé. Ayuda. ¿Qué? ¡Ayúya! No me las dejé. ¡Ayúya! Vamos, vamos. ¡Qué sucesito! Tienen un minuto para mandarme. ¡Ayúya! Entonces, me acabo mi cuadrito. ¡Hola, Isabel! ¡Hola, Luis Miguel! ¡Bienvenido! No, aquí... ¡Ayúya! No dudo que pueda volver a morir. Voy a intentar que no. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, bebé. ¡Woohoo! No, agarraron eso. Se me hace que voy a caer hasta base de radar. ¿Cómo ven? Ahí los tienes, Nicole. ¿Sí los viste? Ajá. ¿Dónde? Ya lo viste. Las partidas están bien insanas. Mira. Deja tú que estuvieran difíciles. Que no hubiera bug. ¡Halo! No puede ser. Pero sí, sí andan... Andan chidas. ¿Bebé será prudente ir hasta base? Nuevamente la vida es un riesgo. Esto compa... ¿MAC o M4? M4... Oli, DJ, ¿cuál? No, agarré la MAC. ¿Mande a cheque? Agarré la MAC sin querer. ¿Cuál te ibas a llevar? La Coconá. La Coconá. Luego me la prestas. Cuando vayamos a 3 drops. Me robaron el tanquear. Ay, no. No, por favor. ¿Es que te tardes? Ahorita me voy acercando a ustedes. ¿Qué onda, Mr. Surge? ¿Cómo estás? Bienvenido. No puede ser. Tengo gente. Normalmente no hay pedo. Me avienta Rushal, pero ahorita ya me da. Hola, bebé. Pues ya sabes, hacer transmisión aquí con ustedes. Uno que te pone guapa para que... Me shulen. ¿Qué onda, Mr. Surge? ¿Amigo? El seco. Iba a decir algo muy grosero. Pero no. No me voy a ni colar. No hay cierta, bebé. ¿Tienen más gente, bebé? ¿Tienes? Ay, 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 aquí va el compa. Hijo de eso. Se me fue. ¿Dónde va? Aquí conmigo. Por aquí, Nicole. Se hizo invisible el compi. Pues aquí, ¿por dónde estás tú? ¿No lo viste, eh? No. Se hizo invisible. Acá, 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 acá. ¡Ay, amor! Me asustaste. ¿Ya te vas? ¿Por qué vas a estrenar y por qué vas tan guapo? ¿Quiere que te pegue? Con mucho cuidado, chiquito hermoso. ¿Te puedes llevar este porfis? Gracias, mi amor. Lo lavas, eh. Bien lavadito. ¿Hacer qué? Te manca, mi amor. Piché actualización. Cara de cola. Ya voy, bebé. No te lo juro, mi amor. Que te cuero, chiquitita. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Love you, bebé. Es una M4, bebé. La hice apenas. ¿Qué es eso que se escucha? Se escucha algo, ¿verdad? Como... Sí, como una secadora. Como una torre. ¿Quién anda aspirando? ¿Qué pecs? Acá arriba, acá arriba hay un volador en 108. Como que vi algo. Acá se las jurí. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Por qué la noche está sin defector? ¿Qué es eso? Sí, man. Vamos, aquí arriba, aquí arriba. Uy, bebé, me bajé. No te vayas a morir, te lo prohíbo. Ay, no mames. ¿Y este campero? Güey, qué pedo. Ay, Dios mío. Ay, yo me iba a morir. No mames, 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 no mames. Aquí derribé a uno, bebés. Hijo, son dos. ¿Qué pedo? ¿Cuándo te moriste? Aquí vienen dos, eh. Nicole, mátalos. Saludos a mi compa el del beso. Ora, ora. Ruta de la clase. Sí, bebecito. Es la abeja. Ah, es verdad. Sí, sí, Peter. Ya sabe que sí, compa. Todavía hay lugar. Nicolás, a lo tienes allá arriba, chiqui. Arriba, abajo. Te quedan siete. Ni modo que no la ganes. Tú puedes, compa. Hoy conocí la envidia, dice. Se pasan. Ahí lo tienes. Eso, eso, Nicolás. Los tienes a la izquierda abajo, eh. Todavía, ¿ya los viste? Puedes espaldear a ese compa. Está looteando. Cúrrele, chiqui. Se te va, se te va. Uy, 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 uy. Ahí lo tienes todavía. El sugar, obi. El sugar, amante, mejor amigo. Este, ¿qué más falta? Esposito, novio. Hola, naranjo. Todo en uno, compas. Ay, 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 ay. Ay, ¿qué pedo? Ay. Ay, de todos lados te andan dando Nicolás. No. No, bebé, métete, métete. No, mejor muérete. Muérete sola. Ay, sí, la Alexa. En vez de que huye. Muérete sola, bebé. No. Nicolás. Ahora sí, ahora sí. ¿Quién iba a ver? El Alex y el Robinson. Jálense, compas. ¿Cómo andas, naranjo, bebé? ¿Cómo andas, naranjo, bebé? Tu etan, duracini, nalgin. Bueno, chiquis. Besito, mi bebé. A ver. Robinson y Alex. ¿No te sale Robinson, bebé? Ay, ya. Igual, let's. I'm a new, compis. A bueno. Sí, a huevo. No regales la kill. Haz la suicidación. Que no te no... Que no te maten. ¿Qué onda, Alejandro Torres? Le dije, le dije que se muriera. No es cierto a Nicol. ¿Se le dijo o no se le dijo a Nicol? No, no es cierto. Ya la neta, prefiero morir con la esperanza. Otra vez, vamos a empezar, Alex. Néjame, níjame. Prefiero morir con la esperanza, aunque regale la kill. Confirmo. Dice Alex que este es un ritual para que ganar la partida. Vale, cara de cola. Toma. 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 Déjame. Hay que darle a nuestra trilliza cuchillazos. Toma. ¿Qué onda, mi Jesús? Bienvenido. Al venir el bailongo. Eh, eh. Sí, petor, sé. Estamos dejándose mi hermosa reacción. Ahorita me acerqué de mucho. No invado a mi espacio personal, compa. Vámonos. Ya. Oiga, no me descarguen los shaders. Se me olvidó. Espero no morir. Alexita la ruchera ya no más, Frank. Hola, Neo. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. Vamos. Vamos. No hay nada Cayeron en la... esa, ¿no? La plata ¿Cómo que ya nomás? Pues es que se me buguea el mugre y tiro de cadera, bebé Ahorita voy a reiniciar ¿Y ese milagro que no cayeron en mis casas? ¿Un colazo arrobatera? ¿Pacando cósculi de motoco? Según fue ayer, bebé, pero no tenía mi peluca moradita Espero que me entreguen mañana, ahora sí, los de paquetería Mi peluca moradita y para mañana la ruleta, espero Si no, pues a ver, ¿pa' cuándo? Bebecito, entré, es la que sigue Tomy, Jesús Hola, Karol, preciosa, ¿cómo estás? Ale, ¿compraste la suscripción mensual? Eh, no, bebé No me encantó la monita Tú sí, ¿verdad? ¿O no? Yo la quiero... Yo la voy a comprar el... el domingo Ah, ok No me encantó No me gustó muchísimo No, la verdad, no, no, no No, no, no está tan buena Pero espero que en las próximas suscripciones Pero, o sea, como no te podrás suscribir después O sea, si digo, esta no la quise compre Pero después sí se podrá ¿O creen que no? Sí, sí se puede Ah, ok, ok De hecho ya había salido en otras regiones Y así han estado dando muñequitas bonitas Pero esta salió bien fea Sí, esa no me gustó nada Con el parche en el ojo y así No, no me gustó Sí se han dado a mantarrayas Ah, ok Son como las que han... Creo que yo sí las he visto Es que es como... Tiene el cabello como morado Ajá Andale, eso sí No sé si están chidas Sí, exacto No, esa no me gustó Dije... No, no, no Chale, me la perdí Andaba en el jale ¿Qué te perdiste, chiqui, bebé? Ah, lo de ayer Sí, bebé Pero es que mira Sí voy a hacer el cosplay Pero necesito mi... Me pedí una peluca para eso justo Pero no... Hace cuenta que está en Acapulco Desde antier Pero paquetería no me lo trae Entonces, no sé Pero... Ay, Sagitario Gracias por esas 50, bebé Soy hondureño Y bien, se me encanta México Claro que sí, Sagitario Te mando un besote No te mando un beso Te mando dos Gracias por esas 50 estrellonas, bebé Francisco, que descansas Te mando un beso Sí, bebé ¿Cómo estás, Carolcita preciosa? Todavía hay lugares para el torneito Del fin de semana Por si quieren participar Todavía hay lugares A menos ¿Qué Nicolás ¿Por qué chocas con el carnicio? ¡A la madre! Gracias por esas 2000 estrellanas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos agradecidos! ¡Hola, Tzani! ¡Hola, Alexander! ¡Muchas gracias! Ricardich Y cara de coliflado Aunque ya no rushes conmigo Ojalá salros Muchas gracias, bebé ¡Hola, Mike! ¿Cómo estás? Luis Miguel Gracias por tu reacción, bebé Ocupo escuadra Bebé, hay varios que ocupan escuadra ¿Otras 500? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y hoy qué tenía? ¡Aquí! ¡Vamos, vamos, Nicolichi! ¡Enfrente, bebé! ¿Ya viste? Aquí en el standoff ¡Hola, mi Zitla! ¡Hacer, gracias por tu like! ¡Ricardichi! ¡Ah, no! ¿Y este compa? ¡Eh! Y era este mono Ver al que andaba disparando ¡Ay, qué poquí! Pensé que era junte Zitla, gracias por tu like, bebé Yo, yo, yo Es el perro ese ¡Qué pedorros! Nomás me engañan Mira qué cochecito de cuatro, bebé Vámonos ¿Tienen gente? No, eran esas cosas pedorros Que aparecen para que los mates ¿Sí sabes cuáles? ¿Tú? Sí, salen unos monos ahí Que nomás te paniquean ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Se viene bailecita Ahora Faltan más estrellunos Vámonos, Nicolaza ¿Ya usaste las nuevas actitudes, Ale? ¡No, bebé! ¿Sí están buenas? Yo he usado la edición nada más ¿Y qué tal? ¿Qué tal eso? No, la que está chida es la de los guantes Sí Ah, creo que es la de los guantes Es verdad Siento que es la mejor Que te los puñeteas bien chido, ¿no? Puñeteas y te impulsas O sea, como que corres Como si trajeras tres miras rápidas Me la voy a probar La voy a probar a ver qué pedo ¡Hola, brellancito! Bien, mi Zitla ¿Tú cómo estás, preciosa? Los humanoides Yo he usado visión Y escopeta Nada más No, no los he probado, ¿eh? ¡Ay, no! Ya, déjenme uno ¡Basta! ¡Basta, amigos! Vámonos, ¿no? ¿Viene Dropcito Rosa? ¿En cuál nos vamos? César, Brian, gracias por su like Hola, viejito, cara de cola Ah, ahí está el de cuatro Simón Vámonos Viene Chopper Bueno, no sé si venga para acá Yo creo que sí viene Yo creo que sí viene, ¿no? Por su compi No, se me hace que va por Drop Amigo, ¿viene? ¿O no viene? ¿Eso es el de Chopper? ¡Pas a ver! No lo voy a llevar Pero necesito traer algo O un triángulo Ah, sí, lo sé Sí, sí, yo lo agarré ¿Ah, sí lo agarré? ¿O no mataste? No ¿Lo mataste a él? No, no lo agarré No lo agarré Yo ¿Dónde a mi ángel? No, no lo agarré La abejita como que los hackea No, no me gusta tanto esa cosa No, a ver si los probamos ahorita ¿Las puedes ver detrás de las paredes con abeja? Sí Sí Sí, pero te quedas parado Entonces ahí te pueden matar Sí La desventaja es que tienes que esconderte Es para camperos Es para camperos A mí me gustan más los guantes Porque te ayudan Para moverte más rápido ¡Ew! You look so amazing Thank you Se vuelve lento y puedes broncear ¡Ew! No, no, no las he probado No había jugado, bebés No podía jugar Ando bien cansado Yo no iba a hacer stream, pero Mi esposo me dijo Seguramente vas a jugar Juega Mande chiquito Hace rato jugué con el streamer de Jugué con el streamer del Gabo Rata ¿Sí? Ay, el Gabo Ratita Gabo Ratita bebé Resetearlo se pasa Este carro ya brinco un buen Sí Va Chopper como por el otro drop se me hace ¿Iremos o qué? Quedó un minuto y medio Ya la abrieron Ya la abrieron Las puñas han divertido Falta todavía un minuto 25 No sé ¿Cómo ven? No, no Yo creo que ya lo queríamos Ya está muy lejos Ya se iba a ver otro Chopper El de la visión está bueno No, no, no los he probado Hola Paola preciosa La gente, qué pedo Juntan Tenemos Chopper para el desanatorio Vamos, ¿no? ¿Se agarraron este también? No No lo ha agarrado Vámonos ¿Se van a ir en ese? Mira, ¿quién se puede subir? A ver, ¿quién se puede subir? Vámonos Es que el ego no quiere que te subas ¿En serio? O sea, se pone mamón No te subas Tú no Y va cantando un buen No, no me he subido Muy bien, Paola ¿Tú cómo estás preciosa? ¿Todo bien? Batallando con los buxitos Pero todo bien Ay, no, mami Si lo esquive No, hombre Andaba un compa acá arriba, ¿no? Ya lo mataron No, anda uno todavía Yo veo los pasos Acaba huyendo No, hombre Me lo hubieran dado a mí Llevo bien poquitos No, no Mira que hay Igual no me lleve ninguno ¿Vale? Uno más uno Sí, vamos, vamos Carlos, gracias por tu like Y por compartir Esa razón No, no, no No lo ha agarrado Ahorita le voy a probar A ver qué pedo Debe ser otra escuadra Porque este es el último Y ya fue muerto directo, ¿no? Era, no Era de los mismos del Sí, del chopper, ¿no? Sí, era del chopper Por aquí no está looteado Viene otro chopper Sí, mam Viene otro chopper ¿Tú fue una? Bájate, amigo Rushanos, aquí hay gente Hola, Danitek Maneja muy feo Dice Dice este Twitter que manejas muy feo, Nicole Que lo mareaste Que por eso murió Tengo aquí arriba Tengo aquí arriba Ay, la madre Estaba escondido, capero Me voy ¿Dónde está? Muertos directos, bebés Venían de zona Venían de zona ¿Qué onda? Mi Sophie Saluditos Cara de cola Te mandé un beso, bebé Héctor, gracias por tu reacción Está bien chistoso este robot Los compis nos quedan ¿Qué onda, mi Héctor? Eh, cae uno revivido conmigo Queda uno revivido ¿Arriba? Ah, ok Solo venían del vuelo Sí, sí, sí ¿Así cayó arriba? No, sí, sí Cayó junto conmigo acá ¿No lo vi? Ay, no No, no, no No, no, no Uff Los arbolos 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 No, mami, me metiste, Nicole No, mami, me metiste, Nicole No, no Güey, se me fue por arriba Del combi Me fuiste a entregar, Nicole ¿Se regaló la Nicolasa? De morón Me metió con el robotito Y a mí sí me sumergió Uy, quien se robó mi loot No, mami, si está bien lootado el copa, bebé Es peligroso a la Nicole como maneja Se me hace que la Nicolasa se lo robó Se maneja muy chido Vámonos, bebé Uy, se robaron nuestro coche Ya, vámonos Me robaron mi AK Bebé, te va un compas Hasta arriba Tengo uno acá arriba Tengo uno No tengo buena arma Bebé, apenas voy No, no, no No, está arriba ¿Dónde, dónde? Márcamelo Ya, ya, ya Derribado Pero tenemos más, ¿no, bebé? Lo derribé Pero tenemos otro todavía Acá está tu AK, ¿eh? Con este mono ¿Lo tienes allá, bebé? ¿Robinson? Sí, no Ay, no hay Ay, no hay Tu AK quedó arriba, ¿eh, bebé? Vámonos, compis Y se suba Ya me dio miedo Ya mataste a Lalitz Pero jalió No, dale, ¿cuál es? ¿Él se bajó? ¿Él se bajó? No, tú me buggeaste Me aventaste No, 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 no Y se metió al agua Se abogó solito No sabía nadar el compa Acá atrás, Nicolita Te dije No, no, no Y ya, te fuiste a aventar No mames ¿Por qué se lo van a Nicole? Chingado ¿Están de aquel lado con Alex, eh? Nicolás, ¿a dónde estás? ¡Vámonos! Están cruzando Están allá, ¿no? Vamos allá, ¿no? ¿Y al otro lado? Oh, chinte Atrás del mercado todavía hay A mí se me ha buggeado mucho el sonido A veces no... Acá desde el lado A mí solamente una vez se me ha buggeado Se dispara O sea, los disparos como que... Son de otro, o sea, no vienen de la dirección que son Uy, son... Uy, qué pedo ¡Ah, no, 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 no! Tengo Franco Eh, al... O 20 Es otra escuadra ¿Y el compa? No, me muero para siempre Espera, bebé, que aquí tenía uno No nos vaya a dar Ahí voy Creo que ya los mataron Me falta uno Estaban derribados No, ya Se murió Directo ¿De dónde te dieron, bebé? ¿De atrás? ¿De dónde te dieron? Bebé, pero tírate Franco, creo que eran dos. Viene el animalito ese. El animalito. Estaba subido acá una roca y ahí por treinta más o menos. Vaya amigo, ¿cómo no te vas a bajar? Nos quedan cuatro. Tres. Todavía cuatro. Quedan dos. Se escucha a Franco a la izquierda, ¿no? Ya lo vi, está arriba de la roca. Lo derribé. Buenísima. Buena. GG, chiquis. GG, chiquis. Que termines rápido. Ay, qué bonito Eduardo, muchas gracias. Qué bonito comentario, te mando un besote. Hola Gregory, ¿cómo estás bebé? Buenas noches a todos los que van llegando, recuerden que su reacción me ayuda bastante. Reaccionen. Reaccionen. Compartan. Vengan a saludarme. A ver. No sé si está pagando mi red o tiene muchos bugs en juego. No, si tiene un montón de bugs. Si los tiene. Como que está costando que recoja las armas y todo. De las armas a mí no me pasa. Pero sí tengo otros. Lo que me ha pasado mucho es lo del sonido. O sea, te nortea súper feo. A mí eso del sonido no me ha pasado. Lo del carro, sí. Lo del tiro de cadera, sí. Dos veces se me ha cerrado en medio de la partida literal, así de que bye. No, es que el de cadera ya lo nerfearon. Ya no es tan preciso. O sea, a cierta distancia ya no pega. No. No me gusta. Tienes que apuntar. Sí, sí, sí. Me perdí, me llamaron. ¿Quién te llamó? A ver, déjenme reinicio algo rápidamente que no tengo mi WhatsApp aquí. Pórenme. Ahora puse aquí, a ver. No, no voy a reiniciar, aquí voy a estar. Nada más déjenme abrir mi WhatsApp en la PC. Dispositivo vinculado. Ok, ok, ok. Listo. Listo. Ahora, ¿por qué fallo otra vez, Jesús? Intenta, intenta otra vez para la que sigue, chiqui. Reinícialo, jálate. O sea, ¿no te está dejando entrar? Exacto. Call of Duty Bug Mobile. Jajaja. ¿Qué onda mi Santi? Sí, sí, tiene muchos bugs. ¿Cómo voy a abrir a ver? Muchísimos. Pero ya ven que casi siempre cuando es la actualización pasa eso. Te tardas en como otra vez agarrarle el pedo. Hola, Martín. Besotes, ¿ve? Sí, sí, sí. Me choca. No me gusta. Pues ya no actualicen. No sé si hay tanto pedo. ¿Para qué actualizan? Actualicen varios meses después. No pasa nada. Bebés, creo que otra vez venimos solos. A ver. Sí, ¿no? Eh, sí. Sí. Yo veo que sí. Sí, yo también creo que sí. ¿Pero cómo? ¿No te deja entrar entonces, bebé? ¿O qué? Nicole, me tocó una P.K.M. ¿La quieres? Caíse. Está medio feo, pero bueno, es lo que... ¿Andas en el baño, Nicole? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien, chiquita? No es bueno. ¿Sí, verdad? No, no. Tomó leche o algo y le cayó pesada. Jesús, ya para la que sigue te espero. ¿Estás haciendo popón, Nicole? No puedo ver a la bebé. Tranquila. TRH. Pura arma fea, eh. Me está tocando. Bueno, pero por lo menos no hay gente para... Detallar. Otro cargadorcito. ¿Quién quiere un cargadorcito azul? Me tiene que mandar un culicín. ¿Quién lo quiere? ¿Eh? Hola, Fernando. Hola, Ronald. Hola, Ronald. A ver, compa. Y di una la otra foto que me debía. Lo del... Ay. Sí. Lo del burritas. Exacto, exacto. Que mi Ronald bebé la diarrea está fuerte. Si Nicole padece de la panza medio seguido. No es cierto, bebé. No es cierto, bebé. Porque luego cuando me burlo mucho, yo soy la que me enferma. M13. No. Robatera. No, cállese. No le doy el cargador que me dijo que quería. Exponiendo vidas. No te voy a dar chido. Ah, sí. Bueno. Yo pensaba dártelo. No, no te subas. No mames. Pichimono. ¿Por qué te subes? No, pinche Nicole cara de super cola. De super cola. De super cola. A ver. Super cola. Me dejó el cara de super cola a lo nuevo. ¡Qué Pocky! ¿Me regalan un bot? Pues lo que yo digo. No, me habla Marcelito. Hola Francisco. Yo tengo un culitín. Es verdad. Si vas a querer el ese o no a Alex. No. Ok, ¿quién lo quiere? Gracias yo tengo. ¿Quién quiere? Hola. ¿Quién? Menos Nicole con diarrea porque me robó mi voz. No. ¿Otra Vila? No es raterísima para los bots, eh. No me importa. No manches. No me importa. Ah, fuiste tú. Pensé que fue Nicole. Digo, pinche Nicole, wey. Ratera. Ratero. Stand up compas. Nicole yo alzándole falsos a la pobre Nicole. Nicole cara de super cola ratero. Esa Nicolasa. Mi Alexa me repito. Me voy. Perdón, perdón. Fue muy gracioso. Vámonos, ¿no? Simón, aquí bebés. Ahí vienen todos. Ayuda. Les digo que vienen de acá. Ándale, ándale. O sea, ¿quién no viene a venir? Caras de super cola. No sé quién. La querida. Dejen las otras. Ay, entre dos. Ayuda. Uy, sí te derribaron. Pues son dos, no mames. Vienen bien. Trigar, les dije. Nomás me estaba cubriendo con un arbolito. Hola, Marcelito. Gracias por con Marcelo. Otra vez se me olvidó mandar toda la tarjeta. Perdón, Marcelo. Es que cara de super cola me derribó. Eso. Tienes uno. Ya lo viste, ya lo viste. Por favor vayan por mí. No me vayas a lutear. Robinson, que ya me lutearon los compas. Ahora el boning es con Nicole. Nicole. Si no está Michelle. Vamos a decirle a Nicole. La no es cierta de su era mía. No, a veces es Hugo. Va variando, va variando. Hola, Johendry. No me luteen. Hay caras de super colas. Nicole, te estoy viendo. Esa moravita es mía. No, no es cierto. Sí luteenme. No voy a llegar. ¿Me llevan mi cargador morado? Paro. No, son veloces para robarlo. Ay, llévenme. Llévenme, por favor. Un cargador, caras de cola. Por favor. Ya me di cuenta, bebé. Perdóname. Se me olvidó. Te la puedo mandar mañana. Perdón. Perdón. ¿Qué pedo? Me estaba formando y luego ya no. Ah, sí. Voy por chopper. Mejor no entro porque luego seguiré yo de bullying. Pero es bullying sano, ¿no? Yo digo. O alguien se siente atacado. No seas mamón. Tengo gente. No, pero yo por llevar chopper con ustedes. O sea, no me valoran lo suficiente en este equipo. Ya vi que no me valoran. Hola, Claudito. ¿Cómo estás? No puede ser. Ni modo. Ahorita voy a correr, amigos. Gaspar, gracias por compartir. Va, bebecito. Mañana promesa de dedito. Claro que sí. Claro que sí, Claudito. ¿Cómo estás, bebé? Miren, pero Diosito me dejó. No, no es cierto. Ya no voy a decir nada de Diosito. Pero me cayó un dropsito rosa por acá. Dos dropsitos. Voy a tener que poler con esto. No, mira dónde está. No, no quieren venir conmigo, bebé. Está en blackout, Alexa. Ayu ya. Ayu ya, que ya va a venir un compa. Ay, por favor, corre y gánale. Sí, gánale, gánale, gánale. No, o sea, pero Liz yo iba por chopper en serio. O sea, para mis amigos, para mis compañeros. Pero... Corre, corre, ábrelo, 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 ábrelo. Ahora sí, déjate venir, compa. Sí, va a venir. ¿No van a venir en serio? Brian, gracias por ese día, bebé. Miren, me voy a hacer la muerte porque siento que va a venir por su arma. Voy a hacer una puerquilla aquí. No hagan esto en casa. Como me iba a ver mal solo trayéndome a uno, pues... Baja, amigo, aquí no hay nadie. No seas pudo si se fue el compi. No mami, sí se fue. ¿Por qué no me sale un este...? ¿Cómo se llama? Una patineta. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Sí, se me... Sí, llega a una cuatrimoto. Mira, tienes... Te cae el drop cerca, Alexa. Ya agarré una, pero... O este... Voy por el otro. Y por el verde. Bebé, yo siento que la mag ya no es igual. Yo siento, Roncito, no sé. No, ella no está igual. Sí la ha nerfado. Sí, no. Le ha nerfado en el daño. Ajá. Me pone un poco triste. Ya no vamos a la escala. Cargadorcito chido. Ay, ¿por qué no encuentro coche? Quiero ir por el otro arma. Mira, estos son los monos que te digo que aparecen así. Ah, no, ese no era. ¿Cuál es? No, no, ese no era, olvídalo. A ver si yo quiero. A ver, voy por mi otro armita. Voy por la otra, ¿ok? Sí. Hola, Simé y Simón. ¿De qué es tu tarea? Yo era una matadita en la... ¿Cómo se llama? Me voy a llevar la fene. Voy a jugar una y una a ver qué pedo. Yo era de las cerebritos en la escuela. Platícame. ¿Qué quieres que te llore, chiqui? Chiqui baby, ¿para dónde vamos? Vamos hacia zona descuidada y como pa' allá, ¿no? Porque aquí ya no había nadie, eh. Ya sé, bebé, ya sé. Qué poqui. Qué poqui con lo de la triste historia del amor. Traigo cinco placas moradas. ¿Alguien quiere una? Yo quiero una. Jalese, compa. Miren, aquí hay gente. ¿Alguien viene? Yo. Esperando a la Nicole. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá los veo. Acá tengo gente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Muerco! Con Jack. No, igual estás del otro lado, o sea. ¿Cuánto será? Vengo hasta aquí por fin. Otra vez. Y se fue del otro lado, ¿eh? Venimos hasta acá. Sí, sí. Ajá. Ok. Les dije que iba a cruzar. Este, está de cochinuno con Jack. Nada más esperó que me asomara. Que me asomara y me dio el cara de cola. No, son dos. Yo vi por lo menos dos bebés. Ese es el de la MAC. Ese era el cochino. Perdón, sí me alejé un poco. ¿Tienen otro? ¿Tienen otros dos a la derecha? No sé si son reales o no. Sí, 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 sí. Sí, son reales. Mándenme, por favor. Gracias, Nicolás. Ahorita voy por mis cositas. Ah, no. O sea, yo decía como... No, pues... Digo, si te puedo ayudar, lo intentamos, pero... Muchas gracias, Mario. Porque la noche... Ya está. Cristian Chávez. Gracias por esas 30, bebé. Te mando un besote por tu bonito mensaje. Muchas gracias, Chiqui, por tu Notify. Cristian Andrés. Ahí voy, bebé. Ya se los juro que no me voy a alejar. Ok. Promesa de dedito. ¿Dónde estaba mi caja? ¿Con quién? ¿Con Robinson? ¡Hola, Mario! No. Más pa' acá. ¿Por qué no la marcan ya? Y para los que estamos... Mensos pa' saber. Ya vi dónde me morí. Abajo de ese puentecito. ¡Hola, Jeffrey! Hay que ponernos nombres de groseros por una semana. Hay uno montado. No, amigo. Yo vengo cayendo. A mí no me estás dando lata, porfa. Ay, gracias. ¿Quién me ayudó? Dale, paré mi otra arma. ¿Qué pedo? ¿Mi otra arma? ¡Ay, mi otra arma! Creo que hay otro arma. ¿Dónde está mi otra arma? ¡Hola, Mazariego! ¿Cómo estás? ¡No! Ya voy, bebé, ya voy. ¿Por qué le pegué con la cuco? Está bien tocado ese. ¿Dónde está? La para matar. ¿Es el de acá? ¡No, mami! ¡Son dos, bebé! ¡Son dos, eh! ¡Son dos, son dos! Sí, no mames. Pensé que era uno. ¡Ah, mami! No, eh, aguanta tantito, eh, dos. Vengas, de una. Gracias por te like, Mazariego. Hola, William. Luego, Mazariego. Lupiu. Yo digo que con coche, bebé. Sí, tiene que ver. No, ahora aguanta. No, no les vayas a disparar. Eres una piedra más. No, ¿pero qué pedo el carro va para allá? Mira, ahí tienes el de tres, bebé. No, son otros. Son otros. Yo creo que son amigos. ¿Crees que me puedas curar? A ver, ven. ¡No, mami! ¡No! Con M4. No lo vi. No, lo... Con M21. Pero decí M4, te lo juro. No lo... Hay que tomar captura y lanzarlo por hack. No importa. Me muero. O le pegó el del M21 y ya no, le pegó. El de la M4, sí, man. Vámonos. ¿Ya te vas, Nicolás? De hecho, ya hay hacks. Órale, pues. Descansa, bebecita. Adiós, bebecito. Adiós, bebecito. Adiós, bebecito. Adiós. Ay, otra vez no cargué los shaders. Alguien que me recuerde, por favor. Ya, ahora sí. Juro, prometo solemnemente. No separarme. ¿Qué, Ron? ¿Si te vas a entrar o qué pedo? Segundo B. Oh, my gosh. ¿Por qué la noche? Yo en las siguientes he dicho... Claro que ya es. Pequeño Ronald, cara de cola. No, Alex. No. ¿No me vas a brincar? ¿No? Si no hacemos el ritual, no vamos a ganar. ¿No ganamos? ¿Y me brincaste y me apachurraste todo lo que quisiste? No, porque te quitaste. Te quitaste. Entonces tengo que estar... Quietito y cooperando. Logítico. Logítico. Mira, nomás, así me dijo el Félix y tenemos dos hijos. Hola, Junior. Así me dijo el compi, ve nomás. Terminé en casa de con dos bendis. Así me dijo el Félix, sí. ¿Ve? Terminé en Acapulco con dos bendis. Ajá. ¿Ve? Amnú. Va mi Ronald. Que te vaya bien, Simaicito. Te mando un beso. Juntos. Tomados de la mano. Yo le tiré con la QQ9 y me reventó. Y estaba lejos. Yo también le tiré con la MAC. No, con la FN. Me hubiera pegado con la M3 en el delante. Y ya sabes, pues vi que eran dos. No mames. Shhh. Bebés, creo que otra vez no vienen. No sé qué pedo. No veo a nadie. Todos quieren subir. Simón. Como hace rato con el Gaborrata nos encontramos a los que siempre suben al sol. ¿A poco? ¿Y? ¿Los mataron o nada más así que lo vieron en partida? Me los cargué y yo me los cargué solito. Porque... Estabas jugando de tres contra... Escuadra. Ah. Hola Jefferson. Muy bien bebé, ¿y tú? Los Tannys. O Tannys, ¿no? La neta. No sé ni... No sé ni quién andan en el top. No sé nada. Son los viciados. Los que siempre juegan todo el día. No manches. Quisiese, yo quisiese. Ay, no. Yo siento que de tanto igual, ¿no? Te aburres. Bueno, si hay días que me gusta estar jugando como... Si puedo, la mayor parte. Y si hay otros días que de pleno no se me antoja. Sí, pero es que literal ellos juegan mañana y noche y madrugada. O sea... Sí, sí, sí. Asquerosamente. O sea, todo el día y toda la madrugada. No tienen vida social. No, pues sí, imagínate. No manches. Exacto, Simón. Que me salga un bot. Ami, ami. Que me salga un bot con cargador ampliado dorado. Si no es mucho peligro. Si hay. Hace rato me salió uno. ¿Solo eso quieres? Sí, sí, sí. Que tren hasta mejora y cargadores dorados. Perfecto. Bueno, con el cargador si te muera no me quedo. ¿Qué onda mi Carlos? Bebé MX9. Yo no tengo clase de MX9, chiqui. Acá hay un M13, Alex. Ya, ya encontré M4. No tengo clase, chiqui, para esa. Mira, cargador chido. ¿Para Alexa? Si no nos presumas, por favor. Para... Para Alexa. Es decir, cargador chido para Alexa. No creo. Ya el primer cargador que se encuentre va a ser para mí. ¿Va? Hay que hacer una promesa de dedito. Ok. Ponte el arma, chiqui, mono. Luego, ¿por qué nos matan? Este... ¿Vamos luego? ¿Está dando una bebés? Aquí está moto. Sí, mano. Todavía no hablan ni las mejoras. Oye, popos. Pues en la mañana que fue, sí estaban cayendo muchos en granja. Ahorita no sé por qué. A lo mejor se van a Nueva Visión. Tal vez. Pero ya van dos, que ni una equipita se viene para acá. ¿Quién sabe qué pecs? No hay ni plata. Voy a dejarla campear más porque quieren subir rápido. Está buena, Mazariego. Sí me gustó la nueva arma. Justo. Huguito, no estabas conectado. A la que sigue, si quieren. A la que sigue, creo que va a entrar Jesús. ¿Y tú? ¿Jalas? En planta. Y reto de kills. Ya no hemos hecho reto de kills. Ah, jalo, jalo. ¿Reto de kills Robinson y Peter o tienen miedo, compadre? Jajaja. Jajaja. Perdón, Dominic. Pues, queda un segundo por lo menos. A ver, Robin... No, 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 no. O sea, va a ser de duos. ¿Vas con el Peter que no habla, Simon? Oh, ok, ok, ok. Peter y tú? Ok. Contra el Alex... Contra los Alexos. Jajaja. Contra los Alexos. Yo ando bajita Aprovechen, aprovechen Aquí hay gente, ¿ya viste? ¿Era real? Simón ¡Ay, no mames! Ven a mis brazos, León Fue derribado todavía, eh Simón, me voy a agachar ¿Dónde está aquí? Sí, sí, sí No, mi arma ¿Qué onda, Gil? Bueno, yo digo que sí tienen que estar aquí Si no, ¿dónde? Tengo que agarrar el robot, chico Ya me dio miedo que Morir como moriste tú con Nicolás Mira, además, ¿no quiere que me suba? ¡Rata! A ver tú No dice nada ¿Tampoco? No ¿Lo tronamos por...? Vine Eso, vete No creo que haya pasado por todas las placas Pasó por arriba ¿Qué hizo eso? No sé El Robinson No contestes, Robinson No te distraigas Ah, no es cierto Verdad Este... Lástima que con mi teléfono los otros se me montan ¿Por qué, bebé? Va, bebé Dice el Jesús Es mi destino jugar con Hugo Manco Manco, Hugo Hugo Manco Ya, Hugo No hay que mándame mis gorditas por Envío Express Ya Ya hay una dropsita rosa, bebé Trámonos Ajá, ¿por qué, Mazariego? Tienes lajo como No te entendí, chiqui Tueta dura sin ir al gym ¿A base de radar? ¿A base de radar? ¿Este Peter es nuestro Peter o no es nuestro Peter? ¿Qué es un nuevo Peter? ¿Qué es un nuevo Peter? ¿Peter 2? ¡Mazariego! A menos, Mazariego Ok, se queda Que va a rushear pronto Ok ¿Se van en el carro? ¡Súlte, 3! A menos, 3 Juntos, tomamos de la mano Ya abrieron el de base Pero ojalá rushear O al segundo Como quieran De radar ¿En serio, bebé? ¿Y eso por qué? ¡Oh, me tengo sueño! ¡Ay! ¡Ay, Uya! ¿Tienes la calcilla con los dos sesos? Bueno, hoy sí Es que estoy cansada Me levanté temprano ¿Nos vamos a tirar? ¿Nos vamos a rushear? ¿O qué procede? ¡Ay, ya se fueron! Simón ¡Hola, Andresito! Sí, bebé Nada más que ahorita va Hugo Y Jesús Era un compa Con razón Vámonos También es el que sigue Si me esperas Con mucho gusto Te invito, bebé Porque No, chupo, no ¡No! 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 Se alzó ¿Todo dice? No No vi Pero tenemos carrito de cuatro Gracias a Dios En Downton hay gente Y en Mercado abrieron ese verde, ¿no? Esa verde no estaba abierta No lo abrimos nosotros Creo que viene Chopper Miéntensela Para que se enoje y nos rushe No, vámonos ¡Qué up, buddy! Gracias por tu like Y tu compartida, bebé En Mercado Negro, chiquis Pues no dejé a Nuno Ni quería matar a nadie No, hombre Caras de cola Hay cargador morado Uy, no, no, no Está disparando uno de arriba ¿Qué es? ¿Es bot? ¡A huevo! ¡Mío! Aunque me buggearon Pensé que no iba a ser mío ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estás? Buenas, buenas, Giovanni ¿Y jalas al rush o qué? ¡Qué mala onda! ¿Pero por qué es el internet? ¿O qué? ¡Ah, me los jalo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hola, Andrés! Sí, te voy a estar Bueno, a mí A mí sí me está fallando Ahorita No sé por qué Yo ahorita no Solo lo del fucking tiro de cadera Eso sí me... Aparte de que lo nerfearon O sea, no dispara A mí sí me está fallando Lo siento I'm sorry Eso nada Andan rankeando Ya sabes, puro VR Dejarlas o qué ¿Qué mala onda? O sea, sí está bien Que lo actualicen Pero sí lo suben Un montón Y pues obviamente Algunos celulares Ya no aguantan ¡Qué mal pedo! Giovanni, ya te tengo De amigo, bebé ¿Tú sí te vas a bajar, amigo? Sí Ok Me parece perfecto No, no mames ¿Y yo qué? No sé ¿Y mis disparadas? Está súper tocado, eh Te lo juro No, ya sé Pero no traigo mi fucking arma Me va a matar Sí, a huevo No, ma Es que no traía mi arma puesta Se me trabó esta mamada Estoy harta Estos fucking días Ay, no me vayan a lootear, porfitas Ya voy ¿Cómo me emperranita? Antes sí Pero me borraste, creo Dime cuál eres Y ahorita te invito, chiquín Nomás dame chance Que ahorita va a entrar Jesús Y Hugo A la que sigue Y luego ya entras tú, ¿va? Porque la noche Tengo un carro Ah, se fue, se fue, se fue No va Buena, buena, buena Me cago con mi No los puedes matar tan fácil Sí, yo sé Bueno No pare Porque la noche Ah, órale pues, bebé Mira, estoy así Si me la mandas mientras Bájale Como te voy a escribir tal cual Con mayúsculas y minúsculas Ay, dale, bebé Buena Muere 24 segundos Voy a caer por mi caja A ver No sé por qué hoy me está fallando el internet No me había fallado Ay, estaba diciendo que fallaba el pie Ay, perdón Voy por mi cajita ¿Me morí por acá, no? ¿Por dónde me morí? Por acá Andrés, gracias por el Notify ¿Me morí por aquí, no? No, güey Tengo gente 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 Tengo diosito Está aquí arriba Trae los guantes El compi Me va a matar Pablito Gracias por compartir, bebé No mames No mames, no mames No, me va a matar con el fucking drone Oye, está buena esta MS No, güey Viene, viene Cooche Ayuda Ay, se fue No mames Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Otra vez se robó el audio Escucha el revés Los disparos Ay, no Ay, no Amigos Amigos Yo tengo un franco Pero no sé dónde lo tengo Ayuda Ok, ya lo he visto Esto es el fondo Ay, Diosita Ok, me voy con ustedes Están en la Escuchan los disparos Pero no sé dónde Escucho franco Pero no lo veo No sé dónde Ahorita voy con ustedes Ahorita voy con ustedes Tengo Vámonos, vente Tengo Hola, John Así le dijiste ¿Qué le dije? Güey, tengo gente Oye, a ver Esta MS Quítate el lanzamiento Para tomar captura Ah, que la chin Se tomó No se tomó Hola, Juan Carlos Bienvenido Me gustó MS Está bien rápido A ver Vean cómo me te traigo Va cayendo gente aquí conmigo Hola, Javi Hola, Travis Escucho todo bobeado Los disparos Qué pedo Qué mal pedo Sí, sí, sí Yo también No, eh Yo O sea, los escucho Ahorita que disparaste Los escuchaba hasta atrás No manches ¿Está roto? Derribado Bueno Te lo juro que esta MS Está buenísima, eh Lo siento como mi vieja Mac Derribado el compi Juan Carlos Johncito Gracias por su reacción Muchas gracias, Lupi ¿Por qué la noche? Tus compas han ido De este lado Voy contigo Ah, hasta ya Yo de acá, de este lado ¿Ya los mataron? Me van a matar No, no, no Hay un franco Ah, no, no Ah, se me buggeó Se me buggeó Todavía queda un compa ya con ustedes No le di ni una Pero ya vienen todos, bebés Ya morí para siempre Ya vi, bebé Yo no sé en qué momento dejé mi cucko Por otro arma apestosa Tenemos acá gente, eh Acá Acá hay una escuadra ¿Ya los vieron? Ya se los marqué Hola, rusa Hola, Luis ¿Sí vieron dónde se los marqué? Enfrente tienes Ahí Me dejé uno bien tocado ¿Qué pedo? Ok, puro tocados No mames No mames Veo otra vez el sonido No mames Estoy muerta Tengo a dos compas acá, bebecitos No, con Artic Te moriste para siempre No mames Al X Sí Con Artic Es que están acá abajo Son 2.24 Te lo juro que no escucho nada No escucho nada ¿Verdad que está bien pedo rojo? No, se distorsiona el sonido O sea, no, es que no O sea, pasó el carro al lado mío No lo escucho O sea, no mames ¿Qué es esa cosa? Ese es el del Artic Tiene el Artic Qué bueno, es un buen rata que me mató Atrás tuya, tienes uno atrás ¿Aquí conmigo? No veo No, no, era el Ah, no, no Era el compasor Perdón, perdón Quedan otros dos acá arriba, eh ¿Queda otro más atrás, Alexa? Dos más, bebé Aquí los matas ¿De dónde están? Creo que subieron, eh Agarraron al tono Sí, arriba Arriba en la montaña ¿Por aquí nada? No, no, no Tienen que bajar No, no, ya subieron, creo No, mira Qué ratas comiendo zonas Sí, sí, sí Aquí está, aquí está, aquí está La ninja No, el 4 ya se fue Aquí está 4 ¡No! Hola, Michelito Va mi Giovanni Ahorita entra Jesús Y es ti Huguito Y luego vas tú Hola, Michel Hola, bebé ¿Qué, Michelito? Buenísima Vas contra el otro Tarado de abajo No es cierto Vas con los compas abajo Tienes uno en el puente, creo O no sé si vi mal No, es una moto Sí, creo que sí No, 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 ahí está Yo creo que sí Creo que sí, en el puente Ya están atrás de ti Atrás de ti Buenísima, 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 bebé Cúrate, cúrate Te mueve, te mueve Eso me mueve Eso Buena, buena, buena Ay, no No, está super feo Y yo creo que no hay ninguna habilidad Yo creo que es el juego No, claro que es el juego Es la actualización Pero así está bien Chafísima jugar así Escucha el sonido O sea, súper feo Los disparos no O sea, segundos donde vienen No hay nada Yo quiero jugar también Va, Michelito Entras tú también con Giovanni, ¿va? Nada más déjenme Me echo las de Huguito y Jesús ¿Y el compa? Yo creo que voy a estar a la izquierda campeando Pero yo creo que empezó hoy Porque ayer yo jugué Bueno, hoy en la tarde jugué Pero no No me había fallado No, a mí el tiro de cadera Desde ayer me está falla y falla Yo desde la tarde Estoy así ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Adentro del trailer o qué? O abajo de la Casilla esa Relieve Ajá En el relieve Esa bajadita hay un relieve Yo creo que está por acá A la madre Y digo que ha de estar de esa Cosa amarilla Jodealo Digo que la ves por derecha Las rusheras Bueno, pues sí, si tienes No digo que Es allá arriba de la piedra ¿No? No No, no, no Yo digo que exista en el relieve Atrás del O sea, del trailer En ese relieve está Sí, por el árbol a de estar Pues ya está bien trampeado A ver, ¿dónde es? 26 reacciones y llegamos a 200 Jalen A la madre Está en el relieve Vas a ver que va a salir Ok Ahí está Te estoy caminando Buenísima Hola, Diane Es un fantasma Era hacker el compio Qué pedo Jesús y Hugo Ya conéctense Con paz 12 reacciones 12 reacciones Y llegamos a la fusión Hola, Cal Hola, Josué Hola, Jera Bienvenidos Chiquitos preciosos Gracias por esa Vaya y hermosa reacción Peter y Robinson Ahorita los invitaba Bebes Para que entren otros dos Un besito Un besito Bebé A ver Va a entrar Hugo Ya está Me falta el Jesús ¿Alguien vio al Jesús? Cara de coliflower A ver Mientras Deja a ver si entra Jesús Que quería entrar desde hace rato A ver Espérame Giovanni Déjame borro a alguien Para aceptarte Déjame borro al Hugo Bro mi Hugo Bro mi Espero que sea otro Hugo Este, digo sí Ay, no es cierto A ver A ver ¿Quién está? Es que ¿Por qué se mueven? Ya tengo uno para borrar Y se me mueve esta mamá Ever también Ya ha aceptado A ver El Jesús Yo no lo veo Bebes No está el Jesús Eh Vamos a vocear Tres veces a Jesús Y si no invitamos Al Michel No está Al Michelin Jesús a la una Jesús Jesús a las dos Güey No está Oh no Es que un Michel ¿Qué pedo? Y el Jesús Estaba desde hace rato Que quería entrar Isolated Ya te acepté Giovanni ¿Tú me dices eh bebé? Dos partiditas y jalas ¿O qué show? Pero cántanos Michel Cántanos Cántanos Que haya valido la pena El salto del lugar Cántanos la del niño Vicente Tu canción estrella Andaba tomando Mi licuado ¿Tu brote? Sí ¿Cómo te la prepares tú? A ver Antójame Le ¿Cómo se llama? Le Le pongo tres cucharas de avena Le pongo Leche de almendra Ajá Cuatro frescas Y dos bananos y ya Venom Venom Un banano Alex Se estaba haciendo el ritual O sea Si me esperas Porfa Alexa No De hecho Yo O sea Te estaba haciendo Tu Este por el No Ya viste que Si funcionó el ritual Oílo Ganamos Ganamos No 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 Si Maicita Descansa Bebé Michelle Michelle Y Hugo Venimos de win Por favor No anden de manjos Michelle No No te separes Por favor Compa No me exija tanto Porque Me bugueo Se me buguea el cerebro Se me murió en los dedos Robinson La ganamos Con permiso Dejemos que Esta partida La disfrute No quiero presión ¿Tú Michelle Cómo te sientes? Manco 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 ¿Por qué? Ok No agarres las mañas De Alexa Ya no me va a separar Pido una disculpa Me estaba Alexando Del Alex Pues Se va Se va el señorito Ayer el señorito Se enojó Apagó el beat Y se iba No me fucking Ni volta Ni me hablen Caras de cola Hola sentí Hola Marco A ver cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Te doy a rea? ¿O te enojaste? Pero tenía mucha gente En mi casa Y se escuchaba ¿Ustedes le creen Que dice el público? Yo digo que miente Y nada más te señalaba Alguien Y yo ¿Qué quieres que haga? No, yo le decía Súbete Alex Yo vine porque tienes chopper Ignorada Vente Alex Voy por ti No me fucking importa ¿Sí o no? ¿Sí o no Hugo? Yo me quería subir Al chopper Y en una vez No Se ha sentido La cara de gol Voy a sacar clip De eso Voy a sacar clip De eso La cara de supercola Me ignoro Oigan Cayó gente Ya no me fijé Bebes Se siente bien Si ven un cargadorcito Me lo marcan Sí, sí cayó gente Creo, ¿no? Yo no veía a nadie Acá tampoco Está abajo Este ¿Hugo? Sí, este Medio Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya nos vio, eh Ah, sí, 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 sí Acá Quita un bot Me estaba dando Por atrás Me faltan plaquillas Ah, es volador Ya veo, ya veo Están derribadas Tenemos una acá arriba Alex Que bajó, eh Sí, mal Te pones ¿Quién me lo robó? Caras de cola O sea, le estás diciendo Tenemos a uno Nomás te estoy avisando porque somos equipo Porque andas aquí a mi lado Pero nomás Mataron al otro Ya mejor les apunto porque Les tira de cabera y hasta el bot me anda matando Hola mi luz Que anda cenando preciosa Aprovechito No querían que escucharan el bullying que le hacen en su casa Dice Robinson No, si se enojó, se enojó Hola Junior Yo pasé por Ellen Chopper Y me dejó en visto No es cierto Miente, miente el compa Acá no está looteado, ¿alguien tiene más gente? ¿Alguien tiene más gente? ¿Alguien tiene más gente? ¿Alguien tiene más gente? Hay carrocoto Así le dije, Alex te subes, lo tenía enfrente Y se dio la media vuelta y se fue No, ¿cuál? ¿Cuándo? Se los jurí Hola Andrea, bienvenida Vas a ver el stream ¿Vas a ver el stream? Sí, es cierto Alex te vas a subir Déjame bitch Y se fue Y se fue yo ¿Qué? ¿Cómo me leíste la mente? ¿Sí? Tengo poderes como Hugo Yamatrino Ya te está soñando el Hugo Ya, ya, ya Telepática meti Muy bien Lo has aprendido muy bien No, esos son los mamadillos que te digo Los isos monos que te sacan de pedo Vamos, nos podría agarrar mis manos Ay, yo ya ¿Nos vamos en este coche, no? ¿O en este mismo? Sí, va, ya No Hugo Beiru, me ingracé por tu like Vamos por ese verdecito, ¿no? Va gente para allá de... Sí, déjenme agarrar mis guantes Aguanten, aguanten Es que están muy cool los guantes Los voy a llevar con turno ¿Qué hacen o qué? Jálense, jálense ¿Por qué se van a ganar todos Si nomás nos va a agarrar el Lalex? No, no El Lichel quiere agarrar también guantes Capinos Váyanles Hace milagro, ¿qué? Al chopper, ¿eh? Simón, simón, pues por eso les decía, ¿qué? Turbo, 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 a ver Vale, 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 vale Una ruleta que choca No, 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 ya se va Se los estoy inventando para que se enoje Al otro, manígar al otro Al de Sakura Nada más que yo ya no prometo chocar Ahorita ya hay muchos árboles, piedras Y ya tienes que presionar los botones Ay, ya sé Qué bonita circulización Sacoposo O sea, es que sí quitan cosas que te ayudan Por ejemplo, lo que te marcaba tu luz Lo de luz Eso ya, eso estaba O sea, de quitar el micro y apagarlo Pues eso está bien Porque imagínate Sí, ya sé ¿Dónde están? Se fueron, han llegado Se fueron a la chinga Cállate, Michelle Cara de cola Me van a banear aquí, cara de cola Liste Hola, Eduardo ¿Se fueron, Michelle? Sí, sí, Michelle Cara de coliflam Dropcito acá va a ver a nuestra izquierda ¿Qué sí? Michelleito nomás quiere poquito, eh Para toxiquear El Michelle Como acuerda que una partida le digo Vas a echar liles de cosas, sí Y les empezó así Mari Sí me acuerdo Ajá No, no le dije eso Sí, les dijiste eso No, mamá Ya va a empezar a negarlo como a tu hijo Mandé el audio, ¿no? Te mandé el audio Creo que sí Pero no, sí, tío, dijiste eso Diciendo eso Es tóxico, Michelle Finge, finge ¿Qué sigue, compis? Ya hay chopper en el siguiente A ver si nos topamos ¡Ay, agua! ¿Qué pedo? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Au! Descansa, mi López Muchas gracias por pasar Bebecito Te mando un beso El chopper se está haciendo para atrás Dale, 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 dale No, hombre Y a mí no O sea, ni yo que le di como todo Ok, ya veo Ya veo cómo va a ser la cosa, Cotsito Tienes a tus favoritos Vámonos Sí, man Esta partida aquí ha estado Medio aburridona, ¿no? A los que van llegando Buenas noches ¿Ya dejaron su reacción, compas? ¿Dejaron su compartida? ¿Se escucha, no? No, no escucho Ustedes, díganme Porque a mí se me buggea la huella Yo escuché por izquierda Pero no, no sé Pues esos no los han agarrado El de acá, ¿undan? Abrieron el de acá, ¿undan? Abrieron el de acá, ¿undan? El rosita ese Igual aquí, ¿no? Abrieron esta Creo que sí Simón No, acaba el vato sobre esa Ven, ven, ven Ay, no, yo no quiero manejar Manejen ustedes No, ma No, pues no, no, no Yo los voy a chocar Yo siento mucha presión Los días que manejo Se me cae el cabello No, no, mames ¿Cómo se la van a ver a Hugo? ¿Están ciegos o qué? Como de que no Si yo le quiero todo a caer Si yo le dije, ahora cuéntame, puche, Hugo Vente Hola, mi Saúl Me tocó jugar con Karen Pero me lo voy a lutear un poco Bueno, cara de cola Oh, my gosh Súper grosero, Cochito Anda conmigo, eh Hola, Luis Chilaquil Qué poca, o sea ¿Qué dijiste? No sé qué pedo O sea, todavía hago cosplay Y un onda aquí No, ma Es que no deberías de cantar como el José Si no me baneara Con mucho gusto hablo, pero Digo, canto, pero no Les vale tres cuartos de ¿Vieron todo? No, yo vi un volador ¿No vieron? Vi también un volador Pero ya no lo vi Hay uno allá Sí, man Hasta acá Tres igual se escuchan Sí, acá hay gente Llevan a nuestro carro Nuestra dignidad Hola, José ¿Qué personcito te mando un beso? Te va a llegar uno por ahí, Alex Ahorita le parto la mausa Se bajó, ¿no? No Aquí tenemos carro aquí, bebés Miren Te vas a toquear a su cara de cola Hola, Chicho Hola, Ricardo Pérez ¿Cómo estás, compa? No, ma Los guantes están bien cool Para alcanzar gente Aquí tenemos a un nuevo ¿Eh? Y la moto, la moto No puede pitar, no mames Que vino toda la raza Ayuya Ayuya Vamos o qué ¿Dónde, Michelle? Acá no estoy yo, acá ¿Dónde? Se quedaron por acá, Hugo ¿Me acompañas o...? ¿Me dejaste, Hugo? Acá, mirá, Alex De este lado vienes ¿Dónde estás? Cara de cola Güey, tengo, tengo, tengo dos Ya estoy muerta, si me hace Acá arriba, acá arriba, arriba Si mi mag no falla, no estoy muerta Si falla, ya valí Ay, voy, ay, voy, no muera No muera, no muera Por favor Correle, pues No falló mi mag No falló mi mag Repito Con su fuerte ¿Ya están todos, no? Este no ¿Están derribados? ¿Qué quiero, qué quiero? Deja mi manco Tranquilo Eh, velo robar Oh, tamadre Gracias, gracias, gracias Dejé tocado a este ¿Vamos o qué? Dale, dale Chavos, se nos olvidó decirle que estamos haciendo reto de kills Hugo y Michelle No, a Alexi o no ¿Le puedes decir, por favor, compañero? Alex y tú van solos No, no, no Michelle y yo vamos a sumar Va a contar doble La kill No vamos, ¿y el vato? Desapareció Vente, hay que agarrar el chopper y lo mezcamos Sí, bebé, ¿cuándo le damos? Oye, Luis Deja por el luz de este lado Porque tenemos las cosas Vamos, Michelle, vámonos, Michelle Tenemos tanque, bebé, tenemos tanque, vente Acá está, acá está Vente, 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 sube tal carro Ah, este es la bot Aguanta, Alexi, que acá tengo pisaditas ¿Está en cuál tanque? ¿Y me dejaste? Ve, ahorita se me agudió el audio Dejé un compa tocado ¿Dónde está su boca de cauliflower? Estoy acá, estoy agarrándolo Hola, Nico Tengo pisaditas acá de este lado Uy, que me perdió el compa ¿Pero yo no? No, no, acá tengo, acá tengo mucho Ah, acá tengo enemigos Ay, Hugo, espérate, güey Tengo otro compa también Michelle, acá arriba, yo creo, eh Güey, se tienen de boxeo ¿Qué pedo? Se buggeó, se buggeó Se buggeó No mames, tengo a varios Ayuda Yo sé que juré no irme Pero la vida me trajo para acá No mames, que tengo a dos Tengo a dos ayudas ¿Dónde están? No, ja, ja, ja Amigos, compañeros No, aguanta, aguanta Vamos, debo Chopo, agarra el chopo No mames Estás bien lejos La que no se va a meter La vida La vida me trajo por acá Ya los maté, amigos Gracias Gracias por no venir A abandonarme A mi suerte Digamos, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me eché Aquí estamos, agitón No, pues ya vengan por mí Ok, reto de kills ¿Cómo van, chicos? Amo los guantes, eh Ahorita un compa De hecho se me fue así corriendo Tiene la nueva actitud ¿Cuál, bebecito? Descansa, más, Diego Muchas gracias por pasar Yo quiero reto de kills Ahorita va a entrar Giovanni Ya regresé Invita Sí, bebés Denme chance Este, me falta una partida Con este equipo Quiero tronar a mi ché Joder, no, no lo hagas, Alexa No lo hagas Tiene un grito No está bien esto, compañero No sé Alexa, me quería explotar Sí, te lo juro que sí Fuera impulso Fuera impulso Sí Sí, quise ¿Y los demás? Ahí dos tienes enfrente de Alexa ¿De dónde, mentiroso? Ahí arriba, en la derecha No, o sea, eres bien chismosillo Hola, José Luis Víctor, bienvenido No les digas No les digas Ay, sí, retos de kills Somos amiguitos Nada más que con lo del reto de kills Este, no los curamos, eh O sea, si se mueren Tiene que ir su dúo Yo te levanté ¿Quién los tiene? Alex Es que Alex Alex los huele No sé cómo Sí, sí El Alex no deja a ninguno Así es Pégate, Alex Pégate, Alex Confío Pero Pero si yo era ni el de allá Nos los quieren ganar, Alex ¿Qué creen? Me acaba de pasar la mamada de los disparos Me acaba de pasar la mamada de los disparos Los escuchaba atrás Y estaban enfrente No mames Te digo que a mí me pasa Te saco un buen de pedo Sí, me acabo de pasar, bebé No mames ¿A quién mataron? ¿En qué momento Michelle se murió? No, mi compañero Ay, se murió el último No se vale De hecho, les vamos a quitar porque se murieron Aún así Aún así, Michelle La de los guantes No, no la he probado Pero dicen que está bien buena Ni sumándoles, Michelle No, hombre Les faltaron Dieciséis kills Me gusta ese monito El que van a ver Sí, casi nos alcanza Les faltaron dieciséis, bebé Pero menos dos Porque Michelle murió antes de terminar la partida Sí Al contrario Nos deberían de dar Tres puntitos Quitaron unos cinco, ¿verdad? Sí, sí No, quitar cinco Como si estuviera yo solo Acuérdense que se pueden separar, ¿eh? Sí, hay plenty de ustedes que ya ha pasado Pero Pero ustedes van individual Como quién Como quién era los que Se enojaban No me acuerdo No me acuerdo Pero se puso muy chido Se puso muy chido Hola, Diego Vámonos Giovanni Después de la próxima con ellos Vas Oigan Ah, no, sí se me buggeó Se me buggeó No se me buggeó el chat A ver, alguien más escriba Veo tu mensaje acá, Ricardo Pero no el otro ¿Sabes que el ritual sí sirve? Es verdad, está bien, brinca Adelante Acércate Ahí voy con el muñeco gordo Está gordísimo este muñeco ¿Cuál es el muñeco gordo? Oye, pero me gusta A ver, presúmámelo Está bien bonito ¿Dónde te lo dan? Pues te lo dan de... Ahorita por subir a... De rango Ya subiste Ah, está chido Me gustó Ah, ya vi que están escribiendo Se buggeó ¿Cómo te puede gustar esto? Me gusta porque es rosita Está chido Sí No, está bien gordo Para este Transformer Ah, bueno Está gordo Está gordo Se matan de disparar Y te hace comer todas las balas Con este muñeco El bebé se me buggeó Bueno, voy a jugar No, Andresito Ahorita vas Los voy a tener que estar leyendo de acá Me voy a tardar más en él O sea, me buggeó el pinche shot ¿Cómo que choca? Ya te vi, Giovanni Y tu cara de cola Robinson también Subete, subete Lars Y Hugo no puede Ah, cómo es que no, mira Si dependiéramos de que Hugo hiciera el ritual Fallábamos Y luego así era Bueno, y el Alex gordo también Ve nomás No, hombre, no, ya Es que mi muñeco está gordo No puede Es verdad Vándolo al gimnosio Ya lo hice yo, eh Dicen Si morimos dos copas Pero ya no puedo Porque estás bien gordo Sí Nomás Mira, si lleva toda la pantalla Sí me gusta el mono Ya, Mario Ya cené, bebecito A mí sí me gusta ¿Qué más, tío? Se me asegura Reto de 15, compas De hecho, ya hasta nos vamos a separar del carro Es broma Es broma Seguimos siendo equipo Pequeños Siento que este muñeco Se come todas las balas Porque está muy gordo Sí, es que bueno Sí depende, de verdad Yo digo que sí Varía Neta, neta, neta Creo que traemos un equipo Pero no estoy segura No, creo que se fueron, bebes No, no viene nadie No, no viene nadie Giovanni, prepárate para la que sigue ¿Quién más iba a entrar a la que sigue? Ya se me olvidó Hola, Homero Ay, no me puse la MS Que me quería poner del compa Que estaba bien buena Ahorita me acuerdan de ponerla Estaba bien rápida y chida Bien chida Te lo juro Acá hay una KN No más rápida que mi cucu Te lo juro que me encantó, eh Que tu cucu ¿No estás hablando del arma o de qué hablas? Sí ¿O de qué hablas? ¿O no estás hablando? Lo dejo a su pensamiento Oilo ¿No más rápido creen que es el arma o otra cosa? Ajá No, sí está bien feo mi muñeco Hasta me siento bien lento Pero es que, por ejemplo Va, 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 mi Giovanni No, bebé No, no puse los, esos Las, esas cosas Este, ¿qué te iba a decir? Ya se me olvidó Ah, por ejemplo, el faraón Yo no lo siento lento Aunque está grandote Ay, a mí no me gusta A mí no me gusta O sea, de hecho, por ejemplo Yo tengo el Ghost, el Legendario Y no me gusta No te lo pones A ver si no va a entrar ni a la ventana Oye, la La personaje legendaria que va a salir Va a estar buena, ¿no? La que parece una ninja ¿Cuál? ¿Cuál ninja, bebé? Va a salir, va a salir una Una personaje legendaria Que es como un, como ninja No sé cómo es No sabía ¿Cómo que First Blood? No entiendo apenas No, dámelo, eh A mí me mama la skin que va a venir de la mona Como con máscara No mames Se me hace bien Shida No sé cuál No las he visto Está padrísima Bueno, a mí me encantó ¿Con qué arma viene? Ay, no me acuerdo Te las voy a mandar Pero, o sea Padre Voy a hacer ese cosplay No me fucking importa Está bien chulo Tiene como corbatita Y así Va a venir una mítica, ¿no? La nueva arma, ¿no? Sí, pero esa viene con la de cabello cortito, ¿no? Con la motoco Te digo que no las he visto Lo trabó el michel cara de cola por matar un chopper Te aviento un granabazo para ver si Lo ves a toro Levanté un granabazo, Kai Aprovechalo sabiamente Ay, es verdad Este, ¿sandof o qué? Eh, moto ¿Quién viene? Yo Ah, no, pues mi nudo Porque Ellos no son Ay, ¿cuántas llevan? Yo llevo dos kills Hugo, michel No, ninguna Ni un bote matada La neta, le robé un botito La motomami ¿Verdad que Giovanni esa va a traer la esa Olaldo La esa switchblade, ¿no? ¿O no? ¿Qué es michelin? ¿Puedo decir algo michelin? ¿Sí siguen siendo amigos o están peleados? ¿Por qué no estamos peleados? ¿Para nada? Es como dijiste que preferías ir solo Y que bichi michel No, no, no Y demandaste guasque porque Porque en equipo con él Me mandó guasque y me dijo ¿Por qué hacemos reto de kills Con el manco del pedorro? No, no, no es cierto Es cierto, michelin No, no, no No, michelin No, michelin No te salgas Me voy a salir Mientras el alidio mal Nos van a regalar tres ¿Pero por qué lo minimizas? Que valga igual O sea, ¿por qué lo has de hacer como supermanco? Por eso, si yo muero También les van a dar tres No, y ahora sí Sí, sí, sí No, acabas de decir eso Creando Creando pleito entre el michelin Que les derribaran el chopper No, no Va por ahí Vamos, Halo Ándale, la mítica viene con la motomami Es verdad Es verdad Ronald, gracias por el notify Ronald, ¿no has entrado? ¿Qué pedo? ¿Entras ahorita con Giovanni? Tueta, donacín, ir al gym Nosotros vamos al rush, ¿eh? Adiós, amigos Eh, ya consiguen algo para todos 58 días Gracias, bebé Hola, Paul Pero llevas más días acá, bebé ¿Qué pedo? ¿Se buggeó? No encuentro No encuentro nada, michelin ¿Les destruimos el chopper? ¿Me lo ganaste? Alex, ¿es en serio? O sea, sí somos equipo No, mira, se están peleando Alexa O sea, sí, sí somos equipo Pero déjame uno, compa A ver, así, así juegan Mira Mira nomás Nosotros no nos peleamos Porque no tenemos a nadie ¿Verdad, michelin? ¿Y los otros dos, Alex? Falta uno Mata tres Creo tu carrito, michelin Vámonos No los veo Sí, falta uno Falta uno Matar tres Simón, pero no Pues sí, no dejan los que lo revivan Sirve que a lo mejor rompemos récord de mayor A uno Mayor diferencia de kills Explótalos, michelin Explótalos Explótalos A ver, yo manejo Y tú los truenas Explótalos Y agua Ay, está bien mi Ronaldcito Giovanni Cuatrocientos cuatro días Gracias, bebé Se quedó arriba Está arriba, Alexa Ok, pero es real Yo creo que sí Pues está arriba Ah, no, no Es bueno Vamos por nuestra armita, ¿no? Para matar más Creo que no lleva ninguna Tranquilo, no me ha parecido Nada va de Michelle Y Hugo en la pantalla No es cierto No, no llevo ninguna ¿A ti? No, es que como una reta de kills Sí que se van a esforzar Está arriba Tiene la de coliflago Ay, no Se buggeó a esta mamada ¿Es en serio? Porque no tengo ninja Yo también me voy a subir Porque ya le puse ninja Oye, Daniel Solo a Roberto Explóteles esta Explóteles esta Explóteles esta Explóteles esta Explóteles, explóteles Explóteles, explóteles Explóteles, explóteles Explóteles, explóteles Mira, ya me ahorro me mataron Mira Michelle No, ya me ahorro me mataron Para dar para Eso, huyan de las personas No pasa nada Una placa de viguera Me ofende Pero lo tomo Mira Viste como corrieron Digo Nos tronaron Nos tronaron Finalmente El de ese por miedo Nos ven como rivales Vente Michelle Ahora no Déjame la gana Donde está el Michelle ¿Dónde está el compa? Y Está bien Alex, ¿está bien arriba? No sé. Simón, ¿le robé la kill al compa? Voy contigo. ¿Muerto? Eran michelitos y hugos. Digo, perdón. No, perdón. ¿Eran bots? Eran bots. Eran pros. Ya voy. Digo, sí, pros. Pros. Muy pros. Alex, bebé, claro que sí. Vamos, 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 vamos. Te comillas en tu stream. Ya llevo 15, ¿y tú? No es cierto. Se van, se van, se van, se van, se van. Yo llevo un día. Dale, dale. Vámonos, bichas. No, perdón. Dale, dale. ¿Para dónde? Se tiraron Alex. ¿A dónde están ellos? ¿Por qué Alex? Pero otro se tiró, ¿eh? Sí. Se tiró acá arriba. Vamos, antes de que lo cubren. Acá arriba se tiró. Vamos, vamos, vamos. Llevan, porque yo voy a chocar. Ellos llevan como uno. O sea, tampoco te preocupes tanto. A ver si no nos lo mata un bota ahorita. ¿Qué tenemos acá, bicho? ¿Tenemos a más? No, no lo salves, no lo salves. Nada más mata a las personas. ¿Que lo salve? Alex, yo te recogí. Es broma, bebé. Es broma. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? El que derribó en el chopper no me la andó. Ah. No eran estos. Pues de hecho el último fue derribado. Todavía quién sabe qué pecs. Viene coche. Viene, viene, viene. ¡Va a subir! ¡Ahí va uno, ahí va uno! ¡Ahí va uno! ¡Se llamó a Mavi! No mames, lo dejé bien tocado, denle. Se los juro, se los juro que lo dejé tocadísimo. No es broma. No, ya se fue. Ya, Ivonne, no te pones de lanza, compa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué la noche? Se tragó esta cosa, ¿verdad? No, no, no . No, no. Que vayamos. No, no, no. No, gracias. Si han crecido mis pies, ¡y está! Apenas vienen, ojito, por favor Dura más Michelle ya me mandó Watts reclamándome Jujan esta Nita, ojito Alexander, pues es que eres pro, bebé Yo no sé por qué dices que eres bajito Yo digo que vayamos a atropellar a Hugo Mejor vayan a salvarme, acá tengo uno ¿De verdad? Sí, pero eso no, pero no tengo balas Podemos ir a salvarte, balas no te podemos dar Pero podemos salvarte ¡A ver, tengo balas! Pero son varios ¡Vito balas! No los veo, ¿están arriba o qué? No, ¿qué están? ¡No, no! 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 ¡Gensal, gracias por tu león! ¡No, no! ¡Ve, que! ¡Deja que se compara la mesa! ¡Tiene una jack mejorada acá! Por esa visión ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comer ellos! ¡Dale, bichel! ¡Dale, bichel! ¡Dale, bichel! Y había un polter, ¿eh? Sí, 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 vi ¡A ver, bichel! ¡Ay, bichel! Un polter gay Es verdad, perdón, Alexander Muchos están acostumbrados al ninja Pero yo no lo quiero asaltar ¿Escuchan acá arriba, no, Alex? ¿Escuchó como un amag? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, ¿no? No, no pasos, no, nada Ay, cierto, también eres muy bueno, bebé Están acá atrás, ¿ya viste? ¿En 143? Ah, que están acá atrás Menos 10 puntos por bancos Ahora le dan 3 puntos a bichel No, hombre, que le vamos a quitar 10 por cada que los bajen Son 3 puntos más porque me mataron Me robó la chile, el hijo de su... ¡Cállate, michelito! No No, groserías Alex, aquí tenemos a un compa Sí, sí, sí Son dos, son dos, son dos Es uno a tu izquierda, michel Derribado, Alex, ¿derribaste el tuyo? Sí Vamos, que michel quiere acaparar los kills Ya no me gusta Venga, michel ¿Qué fue? ¿Michel, qué te llamó? ¿Michel? No sé que los dos, no hubo el... ¿Michel? ¿Michel? ¡Ale, Lian! ¿Tienes ahí? ¿Lo tienes? ¿Dónde lo tienes, michel? Voy a seguir el dron de michel, espérame ¿A huevo? ¡Sí! ¿Qué me lo robó? ¡Róba a Ter! Bueno, me lo voy a robar otra vuelta ¡Listo! Güey, es más divertido hacer retos de kills Me gusta ¡Robo con más! Me robó como cinco kills ¡No, güey! ¡Sí, se las robé! ¡Se las robó! Espero que te hayas hecho unas 25 para más o menos ahí ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡No, a tuve dos, michel! ¡No, güey! ¡Se empate del michel! ¡No, mames! ¡Les pasaron 20 kills! ¡Y ya! ¡No, mames! ¡Ay! ¡No, ese va a ser de lanza! ¡Ay, Dios mío! ¡20 kills, chavos! En la pasada les faltaron 16 y ahora 20 ¡Bajaron su desempeño! ¡Más de mal en peor! ¡No, mames! ¡Miren, los voy a sacar porque la que sigue se van a hacer cero! Oigan, van a entrar otros dos Muchas gracias por tratar de matar personas, ¿no es cierto? ¡Pelotra, pelotra, pichos! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, broma! ¡Buena, bebecitos! ¡Los vemos! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo, pocos! ¡Ay, no, mames! ¡Se pasa! ¡Los llamatrinos! ¡Los llamatrinos pedorriños! ¡Sí, no, mames! ¡Jálate, Giovanni! Aquí te espero Mira que entre el Alexander con el... Con el... Con el nuevo compi Va, Giovanni, te espero Yo te estoy invitando, Alexander Alexander, haremos reta de kills, ¿eh? Ponte trucha A ver, espérense Voy a intentar mientras desbogear mi mugre chat ¡Qué pedo! Giovanni, ¿cuál eras? Ya se me olvidó Ah, ya te vi Mandito ¡Vámonos, chicuelos! ¿Es una trampa? ¡Es una trampa, Alexander! Y luego fue a comentar Que era una trampa Que no jueguen reto de kills, dice ¿Por qué trampa? Yo, o sea, sí Sí derribé un poco A los que el Michel perseguía Pero pues es que se tardaba Wilbert Que Dios se apiane de ustedes ¡No, hombre! No es una trampa ¿Halan al reto de kills o qué? Ando manca Ay, Dios mío Vine a desvelarme Ahora yo ya me voy, Joshua Andamos en reto de kills Se me hace que el Giovanni es pro Y está fingiendo Que es manquillo, ¿eh? ¡Órale! ¡Órale! ¿Sí viste lo que puso? ¿Sí viste lo que puso el Hugo, Alex? Que el juego ya está arreglado Que Dios se apiace de ellos Que es una trampa Como los de la feria, no mames Joshua, llegaste tarde Le dimos una arrastrada A Lugo y al Michel en kills Hola, Alex, Janice A los llamatrinos A los llamatrinos Ahora vamos contra Alexander Y Yopan Me gusta esa monagüera Está bonita ¿Cuándo salió? ¿Encajas? Ah, voy yo A menos gematrinos Quiero hacer un... Dicen que no son buenos Y pum, por la cauliflower Quiero hacer un... Un tipo como torneo O algo así De jugar de dúos Contra escuadra Y que ganen No sé, uno sepa Es los que se hagan más kills Con los que sumen más kills Siento que estaría chido Oigan, ¿cayeron? No me fijé Tampoco Tampoco Tampoco, tampoco 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 Están los... Están los... Están los monos Esos que... ¿Cómo se llaman? Que tienes que dispararles Me dan mis guantes Ándale Sí, gente ¿Sí? Yo tengo armas muy pedorras, bebés Ay, no mames Están aquí Uy, qué pedo No sé si era bot Pero no creo que haya sido bot Está menos fea la aquí Lo sé Acá yo maté una Pero no sé si era real Acá hay cucu nueve ¿Qué, bicho? ¿Vas a entrar entonces partidas? ¿Qué horas son? Es que no sé qué horas son Déjame verla Ahorita y te digo Si jalo más Uy, sí Giovanni ya empezó a ver robatero de kills Te vi, Giovanni Te vi Bueno, ok La guerra ahorita No, creo que son bots, eh Creo que eran botsitos ¿Verdad que sí? Creo que sí Acá hay una más ¿Podemos ir a... ¿Cómo se llama? A la plata Plataforma Ay, no mames No, sí es real Hijo de eso Me lo derribo No, mames Lo dejé bien tocado Pero ya se está curando ¿Es médico? Sí, mon Sí, sí, sí Ahí viene a rematarme Está acá arriba de mí Ay, espérame Ayúdame 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 Seis Cinco No, ya me morí Ya me morí, bebé Buena, buena Gracias, bebé ¿Qué onda, mi Luis? ¿Cómo estás? Bebé, no creo que alcance Yoshuita Voy a rushear Me estoy levantando Súper temprano Porque me voy caminando Al gimnasio, bebé Sí, Alex Te prometo que mañana jugamos Pero llega Llega temprano, bebé Para que alcances luego Luego, porque luego Van llegando más Y pues van entrando Y así ¿Cómo estás, mi Luis? ¿Por qué me estás luteando? Alex, cara de cola Una cosa es que seamos Amigos Y que otro Que me estás rusheando Que me estás rusheando Que me estás robando Yo voy a intentar ir por chopper, bebés Sí, mon Él viene de plata, eh Están granadeando ¿Qué pedo? ¿Se la estiraron? Uno por lo menos Descansa, Alex Venga, bebé Ay, no, mamis Buenísima Sí, mon Fanta, Fanta, Fanta Fanta, Fanta Fanta Es que se están peleando Con un bot Ya lo quiero Es tuyo Buenísima ¿Quién es Ricardo, Ram? Buena, buena 34 segundos Y regresamos O sea, pensé que lo había derribado Por eso le dejé disparar Me ha pasado, eh Y luego me matan por eso Hola, Johnny Si me hubieras pegado Me mata Ok Yo creo que los vemos en un draftcito verde Ya nos estamos Ya estamos naciendo A ver, este Pues yo creo que sí, bebé Vamos solitos En el vuelo Ya me lo llegan a leyenda Dijiste que hasta que llegaran a leyenda Y es que no he jugado nada fuera de stream Y nomás avanzó aquí en el stream Alex me dijo que no me iba a dar carro fuera de stream Ajá No me avisa ¿A poco me avisas? Estoy jugando Alex Jugamos Jamás Te digo Estoy en el gym Yo Pues sí, o sea Pues uno Uno tiene que trabajar la colichi Si no, ¿cómo? Pero ¿a poco diario haces colichi? No, no, no Si no, no crece No Nomás de vez en cuando Ok, tomé todo Pero aquí tienen Aquí tienen Cositas Vamos a un dropcito rosa, ¿no? Ajá A ver, ten Giovanni Te paso una Una plaquita Toma ¿Sí la solté? Sí, sí la solté Ah, bueno ¿Qué onda, Abel? No, ya voy a jugar fuera de la stream Para subir un poquillo más Y a ver cuándo nos quedamos Hasta que llegara leyenda No, ya voy a jugar ¿A qué sigue o qué? Ajá Ah, menú Ay, yo sueño De verdad Tengo un montón de sueño Además ya fuiste fuerte Ya me eché como tres bostezos Y no has bostezado Me eché un monster con creatina ¿En serio? No sé ¿En neta? No, no No, no ¿A qué hora se tomas tú la creatina? Yo no lo pude hacer aquí Antes de ir al gym Y en la mañana Te tomas dos Dos tomas Dos cups, ajá Ok Y no más uno Jalo para llegar En la leyenda fuera de stream Sí, Huguito va Es que hoy les iba a hacer doble stream Y me ocupé No pude No pude, chiquillos Vamos al verde, ¿no? Ocupo balas ¿A dónde vamos? Vamos, pues Alexander como que vio a alguien y se tiró, ¿eh? ¿Quiere...? Lanzó uno Se lanzó tú, ¿cómo, eh? No sé Giovanni Yo pues yo me bajo con él, ¿eh, maldito? Si lo matan nosotros no lo revivimos, ¿eh? No hay ciertas pruebas Y si se bajó Así está bien No, mami Ya llevas como mil kills tú, Alex Ya llevo una Digan, pero como hay poquita gente, ¿o qué? Ya quedan 31, ¿qué pedo? No, si hay reales, pero Haz doble stream los miércoles este día, no trabajo No, de verdad, bebé Como son Amo Como son vacaciones les quiero hacer doble stream Pero mañana yo creo que sí se los hago Sí, se escucha No, mami Me los ganaron todos No, mami Me los ganaron todos Ay, no, no, no El dron a mí no Por favor Suéltame, suéltame Una cara de cola Giovanni Se están poniendo Se están poniendo pros, ¿eh, Alex? No, mami No, mami Giovanni Robar es malo, ¿eh? Me están robando todas No Llevo una Ayuda Yo digo que ya no pases por ellos en el show Ya déjalos Que ellos se vayan en cualquier carrillo terrestre Ni cierta Bueno Aún no es compis No manches De todos modos no matamos a tal bellota, ¿no? O sea, todavía hay reales ¿Por qué la noche? Nada más me dio tos la risa que traíamos con el Michel y el Lugo Mira, otra vez en la lección dice Que ni vayamos por él, que se va por su parte a ruchar Voy por él Bye Voy con él Esos sí son amigos Esos sí son amigos No como el Lugo y el Michel Que andaban echando bronca al principio Aprendan, compas Oye, ¿neta dónde está? No, pero no me acuerdo quién eran Los que sí se estaban pegando Sí, sí, sí Que le dijeron que mejor cada quien por su lado Qué divertido No hay nadie Pero es que estén por planta Si tienen gente, vámonos con ellos Hay que jugar sucio Son las chicas Son las chicas superpoderadas No encontramos a nadie Bebé, nosotros tampoco vemos a nadie Nadie Claro que no Dice Lugo Hola, Alex Ahí atrás Ah, sí, van con ellos, ¿no? Sí les aventaron a ustedes el ataque de Razy, ¿no? Aquí, Alex, aquí, Alex Se subieron a plata Alex, es neta Llevo una kill Una kill Llevamos, llevamos No, ¿qué llamas? No, yo acuerdo Mira, ya nos ganaron otro Estos no son los bellotos, ¿o sí? No sé No, no son estos No No mames, si nos van a echar Peleita, ¿eh? Llevo lit una No abrieron el rosa de acá A la izquierda de estación Sí, ¿no? No Ahí voy Falta la chica superpoderosa ¿Van a subir, chicos? Nuestros caminos estarán separados Sí, sí, gané las chicas superpoderosas Estoy emocionada Sí, bueno ¿Me ha tocado? No, no mames, neta No puede ser No, nunca la han tocado O sea, sigue igual Que todas las temporadas Vámonos La chelita, saluditos Así estaba mi Maxita A ver, chavos Trucha, porque falta el ligero Alec Las chicas superpoderosas ¿Sí? ¿Sí? ¿No eran las chicas superpoderosas o sí? ¿Ah, sí? ¿Es que hay otro? ¿No? No mames No puede ser No puede ser, ¿eh? Vaya Buenísima, bebés ¿Qué onda, mi Pedro? Muchas gracias por compartir Batalla entre Alexa versus Flex Y las chicas superpoderosas ¿Cómo estás, Pedro? Yo soy Mojojoja Órale Mojojoja Vámonos Bueno, hice mi humilde coperacha Con tres killcitas Gracias por esos 391 días, mi Pedro Vámonos Vámonos a la última, compas Halo A ver Ay, Lita Ay, mi nariz ¿Qué onda, mi nariz Ay, mi nariz Vamos Loz 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 No Loz 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 ¡Saca el baile, compa! ¡Saca el baile! ¿A ver dónde está? ¿Para ser el ritual? ¿Ya ves que eso funciona? Pero no vas a llegar. Si perdemos y nos ganan por kill, va a ser tu culpa, ¿eh? Por andar en el baño. ¿Estás deplacado? Bienvenido al Battle Boy now. Estoy echando baile con los compis. Eh, 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 eh. Saqué del emote. ¡Casi! Si lo logré, salí. No, por ahí. ¿Por qué? ¿Perdemos? Es que... Tenías razón. Ojalá ahora sí caigan, ¿no mames? ¿De verdad que no han caído acá? Se ve que ahora sí va por lo menos. ¿Ya vieron? Creo que vienen como dos de los Huris. Sí, va uno como... Va uno enfrente de ustedes y creo que otro abajo, creo. Es un squad. No, sí, cayeron. ¿Lo cruzamos? Sí, man. Tengo una faro. Hay escopeta, pero yo soy malísima con la escopeta. Acá hay una MX9. ¿Quieres? ¿Yo traigo por abajo? Ah, no, yo traigo un... No, mami. Vas a tener que ir a salvar a tu donario, es cierto. Ahorita vamos... ¿Cuántos eran Alexander? Cruzamos primero, a ver qué show, para ir primero por estos. ¡Hola, Roberto! No es broma, de bebé, vente si quieres acá, ahorita bajamos todos. Alex, yo no veo los de aquí, está looteado porque yo no los veo. Creo que ya va a bajar. ¿Bajamos? Creo que ya va a bajar. Ya está abierto y ya va a bajar. Sí, ya está abierto, exacto. ¿Ya viste a dónde? Ajá. Soy tu sicaria. Me pongo... Arriba de otro. 50 segundos, ya voy a Alexander. A la madre, ¿alguien me cayó? No, estoy muerta. Me cayó la compa aquí, está debajo. Hija de eso. Enfrente. No, mi M4, sí. Sí. Caigo, si puedo, con ustedes porque la otra zona está, ya está. El otro atrás. Voy por mi cajita y con ustedes. Luego se quedan. Ya sé, Robinson. No había visto esa. ¿Voy a ver uno de estos? Sí. Yo lo vi como por la izquierda. Ah, ya va, está ahí con ustedes. Hola, Efraín. Apenas voy, compis, pero... Sí, sí llegamos. Ahí voy. Vienen dos vatos más con nosotros. No, yo creo que sí llegamos. ¿Qué es esto? Creo que ya lo vi. Son buenos. ¿Qué es real? ¿Qué es lo que se hace acá? Apenas voy. Alexander se fue bien lejos. ¿Por qué la... ¿Dónde estaba mi cajita? Por acá. ¿Por qué? ¿Por acá? ¿A dónde vamos, bebés? Vamos, Alexander se nos fue. Ah, no. Mira, viene por Chopper. Ojito. Gracias, Alexander. No, o sea, vengo por mi dúo. No, o sea, bájense. Bájense. No venga para acá, por favor. Simón. No mames, que está lloviendo y tengo ropa tendida. ¡Tá madre! Ya es la última. Vamos a ganarla, compas. No, no, no. No, estoy muerta. No, suéltame. Aquí viene un compa. Güey, ¿qué pedo con el mugre, dron? Está bien rotísimo. Ahí te regresó. Buenísima. Tienes una atrás, bebé, en el techo. No, no me cures. Tienes una en el techo, bebé. Me va a rematar. No, no me cures. ¡Hala, Cristian! ¿Qué es eso? Voy a empezar con el racho de las primeras. Ah, es un mech. ¿Es el payasito todavía? No, no, es el otro. Ya no tenía placas. No, no. Bueno, de todos modos, ganamos el reto de Kills otra vez. Oigan, bebés. Tiene una placa. No, a mí me tiró bien feo. Me les fui derechito. Oigan, me voy porque está yo bien. Tengo ropa tendida. No quiero que se me mojen. Descansa. Descansen, bebecitos. Adiós, mañana le damos. Adiós. No, neta. Hoy la ve como tres cargas. Entonces, ya me whatsapparon que está lloviendo, bebés. Mañana le damos, chiquitos preciosos. Muchas gracias por las estrellonas, por las compartidas, por jugar, por acompañarme. Les mando millones de besos. Que descansen, mi Robinson, mi Cristian. Les mando muchos besitos preciosos. Gracias. Gracias.